...mesa redonda y asistiendo a ella y haciendo el esfuerzo tecnológico por retransmitirla o grabarla para vuestras escuelas. Entonces, también quiero agradecer a los que están aquí presentes en la sala en Coruña y sobre todo a los que están en internet o a los que en el futuro van a seguir esta mesa redonda titulada la arquitectura como motor de intervención social en el hábitat, a los que en el futuro, decía, van a seguir esto a través de nuestra página web o de YouTube o de todos estos artilugios electrónicos que van a hacer perdurar este encuentro de hoy, este encuentro transatlántico en el futuro. Bien, voy a hacer las adecuadas, las pertinentes presentaciones de qué personas están aquí y posteriormente diré qué es lo que nos une y relataré brevemente las condiciones de juego. Bien, aquí tenemos en Coruña, en el paralelo 42 Norte, en pleno invierno, perdón, en pleno otoño, otoño-invierno, a Amparo Casares, que es la subdirectora de la escuela de Coruña. Tiene la mala fortuna de intentar gobernarnos a todos los que aquí estamos. Ella es doctora arquitecta y es miembro del proyecto Hábitat desde su origen y de esto hablaremos más adelante. En el Caribe está Elisa Silva, concretamente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar. Hola Elisa. Elisa, llamándolo Elisa. Bien, Elisa está ahora mismo, debería estar en Caracas, concretamente en Baruta, que es donde se localiza esa magnífica, pequeña pero magnífica, Escuela de Arquitectura dirigida por Henry Vicente. Elisa es máster en Arquitectura por la Universidad de Harvard desde el 2002 y diplomada en Arquitectura por la Universidad de Atlanta. Ha trabajado en diversos estudios a lo largo y ancho del mundo, como entre ellos el de Moneo. Actualmente desarrolla su actividad profesional en un estudio de arquitectura que tiene en Caracas, Venezuela, que ha ganado importantes concursos de arquitectura para la remodelación de la propia ciudad de Caracas y algunos lugares más. Entre sus actividades destaca, y ha sido premiada por ello, por participar en asuntos de rehabilitación de asentamientos informales, de desarrollo urbano y de arquitectura sostenible. Muy cerca, relativamente cerca, tenemos a Olga Lucía Ceballos, en Bogotá. Ella es profesora de la Universidad Javeriana, es arquitecta y máster en urbanismo por la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de esa facultad. Ha sido en algún momento jefa de la Universidad de Planificación Física de la Universidad Nacional de Colombia y docente en planificación urbana y regional, además de investigadora, con lo que ha escrito numerosos libros sobre vivienda social, habitabilidad básica, vivienda dirigida a agentes de bajos ingresos, y también se ha empeñado en resolver asuntos de movilidad urbana en Bogotá, que supongo que es una apuesta bastante compleja. Un saludo, Olga. Gracias. Más cerca, y estoy siguiendo un patrón geográfico caótico, más cerca está Germán López de Mena. Germán es arquitecto, está actualmente en Sevilla, ya que es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y forma parte de un grupo de investigación denominado Proyecto Progreso y Arquitectura, que desarrolla actividad de investigación y de difusión de temas de patrimonio, relación del acto proyectual con el desarrollo de la sociedad y cosas así. Pero fundamentalmente Germán está aquí, puesto que él es director desde hace un tiempo de Arquitectos sin Fronteras de España. Y Arquitectos sin Fronteras es parte, desde el momento inicial del proyecto de Habitat, y además de actor bien conocido en temas de intervención social en el Habitat, no solo en España, sino en el mundo entero. Y por tanto consideramos que la presencia de Germán tiene una clara justificación en esta mesa redonda. Germán, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo, compañero. Sí. Vale, vale. Tengo aquí algunos problemitas, pero estoy intentando solucionarlo. Bueno, no me extraña que tengas problemas si estás en España. Bien, en todo caso lo solucionaremos pronto. Seguramente Carmen, que está en la República Dominicana en este momento, no tiene los mismos problemas que refería Germán. Carmen vive en un sitio que está implicado en un proceso vertiginoso de desarrollo. Carmen es arquitecta por la Universidad Pucamayma de Santo Domingo y profesora en la Universidad Iberoamericana UNIVE de esa misma ciudad, la primera ciudad que se estableció en América. Ella es profesora de diseño y acompaña su docencia ordinaria con una intensa actividad de extensión universitaria. Además, ejerce la profesión liberal en su oficina llamada Estudio Diseño Avanzado en Santo Domingo. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Plácido. Muy bien, gracias. Todo bien, ¿no? ¿Preparados? Sí, todo bien. Vamos para acá. Se ha ido la luz varias veces, pero volveme con esto. Bien, entonces tengo que repetir lo que dije con Germán. Caramba, caramba, parece que tenemos problemas. Lo termino desde el principio ya. Y ya todo bajo control. Nadie notó que se fue la luz. Veo que ha debido saltar algún generador por ahí para que hace posible que sigas conectada con nosotros, ¿no? Sí. Me alegro. Bien, finalizamos las presentaciones presentando a Susana López Varela. Susana, hola. Buenas tardes. Susana es una rapaza de Monforte, de Galicia, que como consecuencia da situación que antes falábamos por aquí y que no vamos a hablar más de ella, está exiliada en Santiago de Chile. Ella ha pasado por esta escuela como alumna, acabó aquí, fue una brillante y querida y estimada estudiante nuestra, pasó por Barcelona donde ejerció labores de arquitecta municipal en un ayuntamiento de la periferia de Barcelona en temas de gestión y organización de urbanizaciones y de expansión de aquella ciudad, de Rubí, creo. Se hizo doctora, arquitecta en temas de ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Cataluña y después de una larga estancia en Delft, en Holanda, donde se hizo máster también en temas de ordenación del territorio, acabó en Santiago de Chile. Un saludo, Susana, un fuerte abrazo. Nunca hemos hablado con alguien que estuviera tan lejos, a la par que tan cerca en ciertos aspectos. Un placer, igualmente. Susana, allí en la Universidad Diego Portales, es profesora en un taller de territorio y paisaje que, según se describe en la propia web de ellos, es un instrumento que pretende la comprensión, el perfeccionamiento y la práctica de los instrumentos de transformación del espacio a la iteración social y se dirige a aquellos profesionales sensibles con la evolución actual del territorio. Por tanto, también una persona muy apropiada para hablar del tema de hoy, que es la arquitectura como motor de intervención social en el hábitat. Esto es la cuarta mesa redonda, cuarta y última mesa redonda y última actividad del proyecto Habitat, que es una experiencia que ha aglutinado a 13 profesores de esta escuela, más o menos el 15% de los profesores de la Escuela de Arquitectura de Coruña, con el Grupo Local de Arquitectos sin Fronteras, y que, contando con el apoyo de la Universidad y la financiación de la cooperación galega, ha desarrollado un conjunto de actividades para implantar la educación para el desarrollo en el currículum, yo diría que en la agenda de esta escuela. Antes de avanzar, debo indicar que estas actividades empezaron ahora hace año y poco, escasamente, van a continuarse durante otro año más, o a lo mejor otros dos años más, y nacieron de una... tras la constatación por esas personas que refería anteriormente, de la ausencia de la componente social en la agenda de la Escuela de Arquitectura de Coruña. Y, desde luego, no solo nace por constatar tal ausencia, sino por confirmar entre nosotros que era necesario recuperar aquella presencia que en algún momento hubo, o que en algunas escuelas de arquitectura está, sobre todo por lo mucho que podía aportar a la formación y a las actividades de investigación y de extensión universitaria de nuestra escuela, y porque en el contexto de crisis en el que nos movemos, considerábamos que este tipo de contenidos no pueden estar alejados de una escuela de arquitectura. Yo no me voy a alargar más, espero que tampoco os alarguéis vosotras mucho más de lo que en las reglas de juego hemos dicho, unos diez minutos por cada una, que por favor lo contextualicéis en vuestras escuelas, todas sois profesoras en escuelas de arquitectura, todas participáis en la vida profesional de vuestras comunidades, y no tengo nada más que recordar lo que dijo Luis Kahn en el año 53, y es que la arquitectura es el espacio y la forma sirviendo un propósito social, y sirviendo tanto a un propósito social como a una satisfacción estética. ¿Quién empieza? Vamos a empezar por Amparo Casares, la subdirectora de la Escuela de Arquitectura de Coruña. Amparo, ¿lista? Bueno, podéis estar ahí, todas vosotras, y ese vosotros que hay ahí, y contar, bueno, que sí hubo un antes en el que sí había componentes sociales en nuestras asignaturas, y de hecho es un poco precisamente lo que voy a contar. Lo que voy a contar, Alberto, si me ayudas, engánchame por ahí en PowerPoint, lo voy a contar rápido porque somos muchas y tampoco para guiar, tampoco es tanto profundizar como para hablar de una postura metodológica. Realmente, nosotros trabajamos en la asignatura que corresponde con el cuarto curso de la carrera, y sigue siendo así, a pesar de que han ido cambiando los planes. Y digamos que nos preocupamos en todo el curso del taller de proyectos, que ahora ya es taller más complejo, sobre la calidad del espacio urbano. Sí, ponla, por favor, la primera anterior, Alberto. La calidad del espacio urbano, que no hay que hablar de hábitat alternativo al que nosotros poseemos, porque cuando hablamos de hábitat precario o hábitat básico, pienso que es más importante la palabra hábitat que la segunda, que lo único que es es un adjetivo. Los arquitectos tenemos la obligación, como bien ha dicho Plácido, de garantizar a las comunidades para las que trabajamos, y en las que nosotros nos sentimos inmersas, la calidad del espacio en la que viven. La segunda parte explica si tenemos medios o no los tenemos, pero lo que deseamos es tener un espacio de calidad. Estos son los espacios que no tienen calidad que tenemos en el supuesto mundo grandemente desarrollado. Pasa, por favor, Alberto. Y estos son los espacios que deseamos para todos, para nosotros, para nuestro propio medio, y para cualquier otro que en este momento habita el planeta. Sigo, sigo. Entonces, en el curso de cuarto, y bueno, dirigidos por Pascual Lacampas de Michelena, que siempre hizo un programa muy complejo, transversalidades de género, desde el año 92, creo recordar, cuando nunca nadie había oído hablar de la perspectiva de género para nada, siempre introducía en todos nuestros programas la condición social en realidad como punto de partida. Entonces, en el año 2002, una parte de los profesores que trabajábamos en la asignatura y que ya llevábamos bombardeando con todos estos temas a nuestros queridísimos alumnos, decidimos verificar en otros contextos si realmente lo que estábamos haciéndoles ver a los alumnos pues tenía que ver con la contemporaneidad. Decidimos presentarnos, si no es casualidad, a este concurso, concurso internacional de arquitectura, desarrollo urbano y vivienda sostenible en Guanajuato, México. Se trataba de una propuesta, pues eso, de 2002, que analizase un contexto de una administración con muy pocos recursos para una gente muy, muy pobre y que se les podía ofertar a la hora de establecer un barrio de 1.200 viviendas con 6.000 habitantes, tres centros cívicos, un centro para la ciudadanía, digamos, y decidimos trabajarlo en la base, digamos, de lo que deseábamos, que fuesen los valores de los proyectos que queríamos que hiciesen nuestros alumnos. De ahí que, bueno, se montó este equipo que yo dirigí con profesores de la asignatura, bueno, ves que está Pascuala, Paco Vidal y los alumnos que sí quisieron incorporar el proyecto, que pues fueron, como lo veis, aquí Francisco, David, Rafa, Ramón, Carlos. Y después también reconozco que importantísimo fue el apoyo que teníamos en terreno de Marta Enríquez, una arquitecta mexicana que conoce muy, muy, muy bien el medio y que era, digamos, el contacto y un poco como el vehículo, ¿no? Que nos transmitía datos, preguntábamos, entrábamos y salíamos. Entonces me parece importante también por verificar un poco, ¿no? ¿Cuál era nuestro deseo? Y ver algo, algo propuesto. El resultado sobre lo hecho no tiene ninguna incidencia porque, por supuesto, que si bien nos dieron un premio, lo cual fue, pues está, fantástico, pero nunca ha tenido ningún resultado que no sea el que veréis. Que ahora ya lo he detectado. Pasa, por favor, vamos a ir rápido. Bueno, bueno, se trataba, necesito algo para señalarles. Bueno, lo que pasa es que la verdad que no se ve, no se ve, lo digo porque la parte en la que había que trabajar es la única vez que la vais a ver libre, había que trabajar en una pieza que tiene 850 metros de longitud por 350 metros de alto, digo de ancho, libre en ese momento y que ellos mismos hablaban de cañadas, que nosotros en castellano o español le llamaríamos barrancos. Unos tremendos barrancos absolutamente desforestados. Pasa, por favor. Por otro lado, la información que ellos mandaban de Guanajuato era esta, que siempre son estas como contradicciones. Esta es la ciudad que deseamos. Fijaros que es una ciudad con un espacio de altísima calidad. Otra cosa curiosa es la importancia de la vegetación, la importancia de la topografía, bueno, los elementos, cómo se destacan los elementos, bueno, que producen tensiones en la trama, que son los elementos públicos. Una cosa graciosa, hasta los coches están representados, digo, poéticamente. Se reconocen las luces por donde hubiese pasado un coche, pero no hay ni un solo coche ahí. Y, pasa por favor. Esta es la parte de Guanajuato que descubríamos, que mandaban ellos, bueno, luego la volví a bajar. Esta es la parte antigua de la ciudad, en la que yo siempre les explico a los alumnos que se podría dibujar la topografía viendo las fotos aéreas. ¿Sois capaces de reconocer el alto, dónde está puesta la iglesia, el río? No, pasa por favor. Estas eran las imágenes de la ex-hacienda de las Teresitas, las fantásticas hectáreas que nos daban para desarrollar nuestro proyecto. Un terreno absolutamente desforestado y con unos datos que ahora veremos que no se correspondían, bueno, sobre todo para los gallegos, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir en el verde y en el agua, con este barrio emergente que va creciendo hacia Guanajuato, lo veis en el ángulo superior derecho. Pasa por favor. Y esto, bueno, por fin era un poco, digamos, como las bases de actuación. Veis ahí, 30 hectáreas, 1.200 viviendas, 3 centros sociales, un centro cívico, 40.000 Bueno, analizando lo de nuestras perspectivas, densidad baja, pero con 5 personas por vivienda se convierte en una densidad alta para estas latitudes. Y luego los datos reales, una temperatura anual de 14 y 21 grados de media que corresponde exactamente con la de la ciudad de La Coruña, si bien por la altitud que está a 2.040 metros sobre el nivel del mar no es real, en La Coruña la temperatura media coincide con la real, no así en Guanajuato, que alcanza temperaturas muy, muy superiores a los 30 grados y en cambio baja de los cero. Y también otro dato curioso era que tiene una polimetría anual exactamente igual que la de la ciudad de La Coruña. Entonces, bueno, estos son datos brutales viendo las imágenes que habéis visto. Eso quiere decir que, bueno, que los recursos de agua caen del cielo, pasa que nadie tiene, digamos, las tecnologías que hacen que puedas aprovecharte esa agua. Entonces, digamos que el proyecto nació del suelo, dijimos, bueno, pues el primer principio de sostenibilidad evidentemente tiene que ver con no manipular con grandes excavaciones los suelos, tiene que ver con leer los territorios y aprovechar las líneas divisorias de agua para apoyarte en su construcción, son esas líneas amarillas que vais viendo. Por otro lado, no se puede construir los barrancos porque mientras no seas capaces de sostener la tierra en las primeras crecidas se te destruirá todo lo que hayas construido, pero en cambio, por otro lado, son magníficos lugares para tener tus captaciones de agua por gravedad, que luego es barato utilizarlas para el riego, por goteo, para aprovechar agua para cosas que no sean beberla, no tiene por qué ser aguas potables todas las que usamos, y establecer todas las, construir el territorio por las curvas de nivel en donde vamos circulando sin subir ni bajar y, digamos, aprovechar las tensiones de la trama para colocar los lugares públicos que nos pedían, los lugares públicos, por supuesto, pues tenían sus zonas de escuela, tenían sus zonas de atención primaria y más complejidad, bueno, pues es una ciudad que sí que ya permite otro tipo de aportaciones, que eran esos centros cívicos, que eran incluso supra barrio. También nos parecía importante trabajar los barrios, trabajar las piezas por barrios, que la gente tuviese una identificación. Pensamos que la cañada, puesto que era un elemento topográfico tan brutal, generaría esa posición, así como los centros públicos que hiciésemos allí. Con lo cual, digamos que fuimos trabajando siempre como a dos niveles. Lo que tenía que ver con el espacio público como motor de la intervención, no la residencia, que eso yo creo que fue el acierto, yo creo que eso es por lo que ganamos el premio, que no se trabaja así, se trabaja y se coloca lo residencial y lo que va sobrando, pues, son las vías públicas que hay que llegar. Jugamos al revés. El espacio público es lo importante y la vivienda nos valdrá para generar el espacio público de calidad, para ayudarnos a salvar los desniveles. Eso fue un poco como la genética. De tal manera que, digamos que se correspondía con que lo construido tenía, leía la trama, tanto fuese. Pasa, por favor. Si estuviésemos dibujando, si lo... pasa, sí, el anterior. O sea, el juego era... es igual, se ve ahí. O sea, estáis viendo lo que está vacío y lo que está ocupado, y la lectura es la misma. Y la lectura es también la lectura del territorio. También pensábamos que, si bien ellos obligaban por cuestiones de organización, cómo tienen que estar los lugares de afluencia pública, que las tramas residenciales tienen que soportar un porcentaje importante de lo que ocurre durante el día, que es el trabajo, el taller, la tinajita, el profesional... De ahí que aparecen todos esos puntos para que la trama de la vida cotidiana sea compleja. El trabajo, yo duermo y trabajo, y bueno, se realiza en el soporte de la ciudad. Por otro lado, también trabajábamos a un nivel de pixelado 4x4, que era suficientemente menudo para aprovechar, digamos, la topografía sin tener que descalzarla, ni calzarla mucho. Pasa, por favor. Tanto para generar... Bueno, aquí lo que analizábamos cañada por cañada era, pues, cosas tan importantes como qué pasa, cómo se utilizan las vegetaciones, por supuesto, autóctonas, cómo se trabaja con el agua, cómo se trabaja con el viento, cómo, digamos, como, bueno, recursos obvios de tecnologías, pero yo creo que apropiadas en todos los medios, que, bueno, los recursos sin grandes tecnologías valen para bajar la temperatura, para que sea más agradable, bueno, pues, era eso lo que planteábamos acá. Pasa, por favor. Esos módulos de organización valían, eso os digo, para el espacio colectivo y para el espacio residencial. Bueno, se trabajaba con ponimientos de rizos, se incorporaban los huertos. Nosotros suponíamos que, pues, igual por sesión, para que la gente trabajase los huertos y ayudase a mantener el espacio verde, porque tal cantidad de espacio verde también, bueno, obviamente no era factible dejarlo en manos de una administración con pocos recursos y, por otro lado, era una ayuda al sostenimiento alimentario de las familias que allí viviesen. Bueno, y luego, por otra parte, pues, de la gente que teníamos en el cabreno, nos hablaba de cuáles eran las especies locales que ayudaban más a los enriquecimientos de los suelos, a retener más, bueno, a hacerlos más firmes. Luego también creemos que en la arquitectura siempre hay que analizar, digamos, las componentes simbólicas que hacen que la gente se conecte con algo más, ¿no? Y uno de los, el mensaje, quiero recordar, era como el carvallo aquí, ¿no? Era muy significativo a lo largo de la historia para las comunidades que en estos lugares vivían. Pasa, por favor. Y con ese mismo módulo intentábamos generar, que por supuesto no nos salió, por supuesto no nos salió, un módulo, medio módulo, cuarto módulo, que funcionase como una teoría de soportes a lo Habraken, para que yo te aportaba unos módulos que la vivienda era crecedera, teníamos que dar cinco módulos construidos, que era lo que podía aportar el Estado, y todas las viviendas podían crecer hasta nueve, creo recordar. Entonces, bueno, que casi pudiese, yo te proporcionaba el espacio que te tocaba en sorteo, y tú generabas la vivienda con muchísima, muchísima, muchísima aportación de tus deseos, de tu organización. Por supuesto que nos salió, porque nos salió un elemento tan, 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 tan complejo, que nosotros mismos necesitábamos meterle muchísimas horas para resolver cada una. Ahora veréis por qué. Pasa, por favor. Había un análisis de qué pasaba con el 4x4. Pasa, bueno, aquí he explicado un poco más a fondo, pero creo que no merece la pena. Pasa, por favor. Pasa hasta que veas un poco de un módulo. Bueno, el resultado fue que, claro, este es el resultado de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que justo el modelo que nosotros habíamos propuesto, que no podía ser, que era aquel que en absoluto tenía que ver con el soporte territorial, sino que parecía, Dios mío, el polígono de sabón, es exactamente lo que se ha construido ahí. Eso es como está ahora en los barrancos que os he enseñado al principio, vacíos, aunque, bueno, en la foto no se veía muy bien. Esto es lo que se ha construido en el 2000. He hecho el seguimiento al 2008 y al 2012. Y también se ha construido una autopista, eso sí, también se ha construido, ese tipo de infraestructura sí se ha construido y sí se ha construido este barrio. Cosa que es absolutamente impensable, que tenga nada que ver con la topografía que ahí había. Pasa, por favor. Solamente, para daros algún apunte sobre cómo pensábamos que sería... Ahí veis, este lo he bajado ahora, o sea, que este es del 2014. Ya veis cómo sí que está el libramiento nor-poniente, que es una tremenda autopista que arrasa por ahí el encuentro de ese fantástico cañón del río que va enganchando con los barrancos, ahí veis, con eso sí se ha construido. No se han construido, por supuesto, ninguno de las aportaciones de los edificios sociales, como podéis observar tampoco, por supuesto que ninguna. Y bueno, este era un poco, digamos ya, el elemento de arquitectura que nosotros proponíamos. Bueno, la gente de terreno nos dijo que Guanajuato era una ciudad importantísima por la riqueza en metales, y claro, de ahí, si los problemas norte-sur, nosotros pensábamos en la cuenca del Rur, evidentemente, pues tendrán una infraestructura en estructuras metálicas, bueno, espectaculares. Resulta que lo que tienen es oro y plata. No queremos ni imaginarlo, la estructura hecha de oro y de plata, la risa que nos podía dar. Pero bueno, ahí apostamos por una estructura de pilares 20-20, con una viguería HSB, de una forma curiosa, ahora veréis, para fomentar la autoconstrucción desde el primer momento, tanto del espacio público como del privado, que generase capacitación para que ellos mismos realmente pudiesen llegar a acabar sus viviendas. Entonces, digamos que uno de los retos era cómo hacer una construcción ligada con lo que ellos tienen, factible de hacer un proceso industrializado o por lo menos normalizado in situ, no de fuera, y que eso promoviese, bueno, que fuese más barato, más rápido y asumible para que ellos lo pudiesen hacer. Pasa, por favor. Sí, 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 se acabó ya, sí, se acabó. Bueno, sigue, pues esta es la imagen final que tiene así como otra percepción. Pasa, pasa. Y ya pasamos a la construcción. Bueno, esto sería cómo se va comportando ese artefacto que se va apoyando en cada instante en donde tiene el suelo. Entonces tiene todas las tiras de viviendas, no es cada cosa una vivienda, son 3Ds de viviendas que tienen espacio que se accede por tráfico rodado, la propia tira, salva el desnivel brutal del terreno, genera detrás un espacio verde que solo es verde, que no tiene acceso de coches, aparecería otra tira arriba que volvería a salvar, con lo cual todas las tiras tienen acceso rodado mixto y acceso solo a espacio humano, sin máquinas y de terrenos que se puedan cultivar, que se puedan disfrutar como espacio verde. Entonces eso generaba, pasa, por favor, una complejidad tal de las piezas, porque tenían que tener todas las piezas adyacentes, los nueve módulos posibles, y nosotros decíamos, todas las piezas tienen que ser exteriores, por cuestiones de higiene. A todas las viviendas se tiene que poder llegar por espacio público, porque en grados de muy, muy, mucha pobreza no se puede compartir una parte porque nadie la va a mantener. Y además todas las viviendas han de tener un patio propio o una terraza propia. Y además todas las viviendas han de tener viviendas cercanas y lejanas, ya que tenemos tanto desnivel, por lo menos que tengan una vista espléndida sobre el valle, y porque el ojo humano lo necesita. Todas las viviendas han de tener luz y todas las viviendas han de tener ventilación cruzada, y todas las viviendas han de tener el máximo número de entradas posibles para promover que esas viviendas se pudiesen dividir, subdividir, que los grupos que las usan se sintiesen... Todo eso, todo eso, todo eso, hacía que la complejidad de resolución de esas piezas fuese difícil. O sea, cogíamos piezas que estaban ya allí y nos las repartíamos a ver quién traía la mejor solución para siete viviendas, para nueve viviendas. Bueno, aquí pasa lo rápido, Alberto, que no tiene ningún interés. Bueno, cómo se iban resolviendo, cuántas viviendas todas tenían, unos locales para uso, o de vivienda que crecía, o de local que podía ser un negocio, para que se pusiera promoviendo, que se sigue, sigue. Había viviendas para menos válidos, viviendas que se establecían por alturas, ningún patio podía tener más de tres alturas, ninguna vivienda podía subir... O sea, había unas reyes del juego que, bueno, que hacían como con mucha dificultad. El resultado de esto, pasa, por favor, bueno, este era el tipo de construcción. Suponíamos que se podían montar el taller, todos los pilares, con el nudo, que es lo difícil, los cortábamos por el momento nulo, de manera que se montaban las vigas en el lugar donde no es tan necesario, que estén muy bien ejecutadas. Nos íbamos a losas tierra hormigón, que se montaban in situ, alveoladas, para poder refrigerarlas, calentarlas, muros trombe pintados de negro con vidrio, con serpentín que pasaba el agua, bueno, es decir, una calice, que es una piedra que utilizan ellos porque si tienes agua pero no la tapas, cuando llega el calor se te evapora. O sea, todo mezclado, bueno, pues con tecnologías que sí se conocen y que sí se usan allí, que también valen para filtrar el agua. Bueno, la verdad que se aprenden muchísimo estos trabajos. Y pasa, por favor, y acabo. Bueno, está desarrollado tecnológicamente, hace viento, luego aprovechamos los molinillos de viento, que generen tiro, que generen... realmente está trabajado. O sea, se desarrolló tecnológicamente a ese nivel de no tecnología. Pasa, por favor, y acabo. Porque el resultado fue doblemente gratificante. Por un lado, que nos diesen un premio, lo cual, pues a 200 proyectos que se entregaron y 8 premios que dieron, pues nos dejó fascinados. Pues, ¡qué bien! Y por otro lado, que el resultado fuese este, que deberíamos de haber empezado por aquí. Este, con el tamaño de los huecos, lo que nosotros generamos fue la ciudad tradicional, la arquitectura popular de Guanajuato. Estas son fotos de Guanajuato. Con lo cual, bueno, hacernos pensar que hay muchísima información y hay muchísima calidad de la construcción y muchísima calidad de los resultados en la ciudad que heredamos y que está ahí. Que nuestro problema será no saber leerla. Y que suponíamos que el final, ese verde que se va entremetiendo con las tiras construidas, el fallo también era el tamaño de las ventanas que nosotros poníamos, claro. Pero, bueno, siempre hay un puntillo ahí que no puedes evitar. Y ese es un poco como el resultado de lo que os quería contar y también de lo gratificante que es, digamos, el no haber puesto nunca, digamos, el norte en lo formal, jamás nadie habló de lo formal en el desarrollo del proyecto, jamás. Y que el resultado, digamos, no haga falta incorporar lo formal como deseo, sino, digamos, otras condiciones de lo que pensamos que es la calidad de la arquitectura y del espacio público, pues, como personas, ¿no? Y ese es un poco lo que quería contar en esta... Y, bueno, le recordar a Pascuala, que ya no está en la escuela. Vamos a saltar a Venezuela. Elisa, no sé si ya has resuelto tus colecciones. En todo caso, me quedo con una sorpresa de impamparo antes, que es que 14 años después o 20 años después, no sé cuántos años después de su propuesta, realmente no se habían construido los edificios sociales, pero sí las autopistas. Saltamos a Caracas, no sé lo que sea que se ha construido en Caracas en el último tiempo, para motorizar... Elisa, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Solo para confirmar si me escuchan. Sí, chévere. Sí, sí. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, voy a compartir una presentación que tengo, espero lograr... Me avisan cuándo aparece. He saltado. He saltado. Estamos viendo mapas de Iberoamérica. Sí, sí, sí. Listo, ok, entonces está funcionando. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a participar con ustedes en el foro. Mi intervención quizás va a ser un poco más sobre una mezcla entre investigaciones que he realizado y mi propio trabajo profesional. Mi gran preocupación o interés también a la vez en los espacios de asentamientos informales es, no tanto en la vivienda, sino en todo lo demás, lo que está, digamos, en el espacio negativo y sobre todo en el espacio público. Si miramos la región de Latinoamérica, es el continente más poblado o más urbanizado del planeta. 80% de la población vive en ciudad. Eso es un dato bastante interesante. La cuarta parte de esa población se denomina por la luna pobreza, y entre la cuarta parte y la mitad viven en asentamientos informales. Y la inequidad es un tema que tiene bastante urgencia en la región. Se caracteriza por tener uno de los niveles de inequidad más altos a nivel también mundial, aunque este índice ha ido mejorando en la última década. Y muchas ciudades están construidas sobre modelos que son inherentemente segregados dentro de su estructura urbana. El Gini es un coeficiente que se utiliza, tiene limitantes, pero es uno que se considera, digamos, establecido, donde se miden los niveles de ingresos en la población. Y si vemos acá la tercera línea que corresponde a Latinoamérica, tenemos el coeficiente Gini más alto. El coeficiente se mide de 0 a 1, 1 siendo la mayor inequidad y 0 siendo la mayor paridad. Entonces, ante esta realidad, en una investigación y una publicación que hicimos entre UNHábitat y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que se llama Inclusión Social de Habitantes en la Ciudad de Nena Plena, identificamos estos cuatro como ejes donde se ve una incidencia importante sobre la equidad en una ciudad y en una población. Conexión espacial, que tiene que ver con transporte, infraestructura de transporte público. Cohesión social, que está asociada con el espacio público. Capacitación, es decir, la formación de las personas para poder acceder a los trabajos existentes. Y coordinación institucional, que tiene que ver más con el funcionamiento interno de las autoridades locales. Pero la cohesión social, siendo interesante para nuestra disciplina, porque es la que está directamente asociada con todo el dominio del espacio público en la ciudad. Siendo el espacio público donde una comunidad se encuentra consigo misma, donde se desarrollan capacidades de sociedad civil, la posibilidad de resolución de conflictos, etc. Y en ese sentido, entonces, si vemos que en Latinoamérica aún hay una inversión importante en infraestructura urbana, por hacer, y se estiman que esto llega a los 200 mil millones de dólares anuales, y alarmantes niveles de degradación ambiental que amenazan futuros desarrollos, el espacio público, a su vez, es una oportunidad de quizás revisar estas intervenciones de infraestructura y ver cómo se pueden compaginar con aportes significativos de espacio público. Hay una gran variedad en las ciudades latinoamericanas, que van desde el 1,2%, dos metros cuadrados por habitante, hasta 17 metros cuadrados por habitante, por ejemplo, en la ciudad de Tito, que tienen mucho espacio público. Sin embargo, los asentamientos informales tienden a no contemplar mucho espacio público dentro de su tejido urbano. En promedio tienen coma un metro cuadrado de espacio público por habitante. Entonces, ver cómo relacionar estas dos, o sea, la oportunidad de aprovechar las inversiones en infraestructura para crear espacio público, o aquellas intervenciones para lograr saneamientos de cuerpos de agua, o de la recolección de aguas servidas, para también producir espacio público. En ese sentido, hoy realicé una investigación gracias a un premio de la Universidad de Harvard en siete ciudades de Latinoamérica, recolectando información sobre varios proyectos de este tipo, ¿no?, donde se habían logrado compaginar proyectos de espacio público como una pequeña porción de la inversión mayor, digamos, en transporte público o en saneamiento. Pero, dado el tiempo, voy a concentrarme en unos pocos ejemplos que están localizados más cerca de mí, en Caracas. Este es un proyecto en La Morán. Vemos en la pantalla el territorio urbano de Caracas, y en azul resaltados los asentamientos informales. Aquí vemos específicamente los asentamientos informales y su crecimiento a lo largo de las últimas cuatro décadas, diferenciadas por color, y esta es la zona urbanizada más convencional. La Morán está localizada al lado del extremo oeste de la ciudad. Aquí vemos una vista hacia el valle, y esta es su morfología, bastante típica de las barriadas en pendientes. En un taller de arquitectura que hicimos en el año 2009, comenzamos con los estudiantes a ver muy de cerca la problemática de la comunidad, y una de las cosas que descubrimos muy tempranamente es la juventud, o sea, digamos, el hecho de que la población es muy joven en este barrio. Si sumamos los que tienen entre 1 y 12 años, y los que tienen entre 13 y 28, esto logra ser las dos terceras partes de la población menor a los 28 años. En esa población, las jóvenes se embarazan muy temprano, vemos que ya para la edad de 19, 21 años, el 75% o mayor ha tenido ya un primer hijo. Esto significa el abandono de la educación formal, por supuesto. En el lado de los hombres, el problema mayor tiende a ser formar partes de bandas delictivas, y con ello problemas de homicidios, y accidentes colaterales por cruces de fuego entre bandas de jóvenes. El nivel de educación es bastante bajo, menos del 10% alcanza a tener una educación superior o universitaria. Entonces, comenzamos con reuniones con la comunidad, en conjunto con una ONG, se llama FUDEP, con la cual trabajamos muy de cerca, haciendo levantamiento de información con la comunidad, de cuáles son sus prioridades en cuanto a lo que ellos ven, como lo que quisieran mejorar en sus comunidades. Y a raíz de estas reuniones, conjuntamente también con el equipo técnico, donde le podíamos proveer a ellos más información, sobre todo componentes de salud, que quizás ellos manejaban con menos data, logramos entender que la quebrada, que es actualmente una quebrada contaminada con aguas heridas, y áreas regadas por la comunidad, que sirven como vertederos clandestinos de basura, representaban problemas de salud importantes. Esta es la quebrada, la cañonera, y vemos cómo está mezclada de aguas hervidas, con desechos sólidos. Y ella corre libremente, siempre tiene agua, a pesar de ser realmente también una torrentera para aguas de lluvia, cuando llueve. Aquí vemos la estela de contaminación en el aire que ella produce, y una encuesta que mostró la alta incidencia de gripe y asma, que son frecuentemente asociadas con niveles de contaminación en el aire. Esto fue un producto de levantamiento que hicimos con el equipo en la comunidad. Entonces, el proyecto básicamente inicia como algo muy técnico, de canalizar estas aguas hervidas en colectores laterales, y llevarlos separados de las aguas cruviales, acompañarlo con un proyecto de paisajismo, y rescatar estas zonas donde pasan las quebradas, y además convertirlas en pequeños aportes de espacio público, y agricultura urbana manejada por la comunidad. Los vertederos de basura, desechos, fueron todos identificados como un problema por la comunidad, 96% estaba en acuerdo, que era un problema para ellos. Y realizamos un proyecto con la comunidad para que voluntarios fueran como embajadores de saneamiento, recibieron formación complementaria, y se diseñaron estas rutas de basura, la llamamos, donde se dividió toda la comunidad en pequeños sectores, para que en una cuadrilla, en la mañana o en la tarde, se pudieran recolectar los desechos sólidos, y llevarlos a un centro de reciclaje ubicado en la parte inferior, esta es la cota inferior del barrio de La Morán, y en este lugar, uno de los únicos lugares no construidos, dentro de la comunidad, se proyecta este centro muy sencillo, de varias plantas, donde se recogen, se clasifican, se separan, y luego despachan desde este nivel inferior, en camiones, cada uno de los materiales a ser reciclados. Este proyecto actualmente está en evaluación de su presupuesto, y bueno, confiamos que se podrá lograr construir en próximos años. Acompañado de ello está la identificación de estos vertederos clandestinos de basura, que surgen por la distancia tan grande que hay para muchos de la comunidad, a las vías donde pueden haber contenedores de recolección de basura. Por ello, el proyecto de recolección con la comunidad, pero también, para cambiar el uso permanentemente ya de estos vertederos, se crearon pequeñas intervenciones en espacios públicos, algunas tienen tampoco como 30 metros cuadrados, pero consolidan espacios que actualmente lucen de esta manera, y se transforman en pequeños espacios públicos. Aquí voy a mostrarles algunos que se diseñaron, y este es uno que incluye inclusive un equipamiento ya un poco más complejo, con una cancha de básquet y un espacio público, un espacio de reuniones en la planta baja, con una construcción bastante sencilla. Este es uno que sí se logró construir, aquí vemos la maqueta con la comunidad explicando cómo funcionaría. Este es un espacio que es actual, bueno, que ya ha sido transformado, pero fue en ese momento tanto basura, como aguas hervidas mezcladas con pluviales que corren por debajo, y una maleza que crece encima. Y con la comunidad se calalezaron esas aguas, y se logró hacer un pequeño, modesto, pero efectivo espacio plano, que funciona como una pequeña plaza para la comunidad actualmente, y vegetación que ellos han sembrado, y que ellos manejan como sus aportes de palestría, con el paisajismo. Con ello entonces la Morán pasa de tener un metro cuadrado por habitante, a tener 2.500 metros cuadrados de espacio público adicional, y con una población de 7.400 habitantes, eso logra ser .44 metros por habitante. Sé que ya han pasado el tiempo, entonces voy a hacer estas intervenciones mucho más rápido. Hay otra parte de la ciudad localizada al este, aquí en esta parte es el este, donde se hizo una iniciativa con el municipio Sucre, y los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, a través de sus aportes de servicio comunitario, y en conjunto con la alcaldía, estos espacios fueron transformados en espacio público, y conjuntamente con intervenciones por artistas plásticos, como en este caso el de Jaime Gilly, y una pequeña cancha de béisbol, en Venezuela el deporte más importante es el béisbol, y no el fútbol, como en el resto de Latinoamérica. Y bueno, este es otro, como el Boulevard del Carmen, que se hizo una intervención también con la artista Carola Bravo, y estos espacios de cohesión, donde la población local se reúne, conversan, juegan los niños, es una diferencia muy importante para la comunidad, que se notó al final en los presupuestos participativos de la alcaldía, donde en el 2009 no hubo petición alguna por espacio público, sino más bien seguridad, agua, aseo, y ya para el 2012 constituye el tercer rubro más solicitado por parte de la comunidad. Entonces, la creación de espacio público no solamente tiene un beneficio a la comunidad como tal, sino también un capital político que ha servido para los alcaldes de este territorio, en específico el municipio de Sucre. La Boulevard de Sabana Grande es un espacio más bien dentro del área convencionalmente entendida como urbanizada, entre la Plaza Venezuela y la estación de Chacaito, sobre el eje del metro. En los años 80 ya se construyó el metro de Caracas, y esta parte tuvo que ser peatonalizada, o por lo menos tener una área restringida de paso, porque el metro y su cajón están muy cercanos a la superficie, no podían ya mantener vehículos pesados. Para inicios del siglo, de este nuevo siglo, en los años 2000, 2007, se ocupó por informales, como estamos viendo en la pantalla, hasta el punto de que era difícil transitar y una alta inseguridad personal. La compañía de petróleo de Venezuela, PDVSA, en su brazo cultural, PDVSA la estancia, lanzaron un concurso y nosotros quedamos como ganadores, con lo cual se realizó una comisión para restaurar el pavimento de esta zona pública, sumando unos 92.000 metros cuadrados y casi 2 kilómetros de extensión. Estos fueron los detalles muy sencillos de la intervención, pero ya para llegar a lo que fue un espacio público recuperado, toda la calzada ahora tiene un solo nivel, mejorando así la accesibilidad universal también. Y bueno, el espacio va a ser bastante exitoso, muy concurrido en todas las horas del día y mismos fueron contratados, esto es una especie de calco que se hizo de la experiencia en Bogotá con el alcalde para enseñar a la ciudadanía cómo utilizar mejor su espacio público y imágenes en distintos momentos del día de lo que es hoy día el Boulevard de Sabana Grande. Ya para concluir, entonces, con un concurso que realizamos para la Carlota, que es este espacio aquí que estoy señalando, que es actualmente una base aérea, tuvimos la oportunidad de revisar todo lo que estaba sucediendo en la ciudad a nivel de espacio público, intervenciones de actividades, y Caracas tiene un nivel de espacio público muy bajo, si lo comparamos acá arriba con otras ciudades cercanas a ustedes, por ejemplo Córdoba, Santander y Barcelona tienen entre 9 y 6 metros cuadrados por habitante, Caracas tiene tan solo uno. Hicimos una revisión de todas las oportunidades que se podrían quizás sumar a la oferta actual de espacio público y con ello llegamos a 12 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, si la América Latina y en general Caracas es un excelente ejemplo porque Venezuela es 93% urbana, la América Latina es 80, y siendo entre un cuarto aparte y la mitad asentamientos informales, el espacio público es realmente una oportunidad importante, es clave para mejorar la cohesión social y este tema de equidad que hemos visto y que está tan en auge ahora en nuestro territorio. La oferta de espacio público en los barrios o en los asentamientos informales es 100 veces menor a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que oscila en torno a los 10 metros cuadrados por habitante. Entonces, si aprovechamos intervenciones de infraestructura como transporte público o saneamiento ambiental y las transformamos adicionalmente en espacio público, vemos ahí una oportunidad para lograr incrementar esta oferta de espacio público siempre y cuando puede ser una oferta también de calidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes, básicamente. Muchas gracias. Lindo trabajo, decía. Y nos quedamos con lo importante que es para ustedes en concreto dentro de tu trabajo el recualificar o el poner en valor el espacio público para mejorar la cohesión social y la equidad. Saltamos a Bogotá. Olga, Lucía, ¿cómo estás? ¿Estás todo preparado para tu intervención? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De nuevo, agradezco la invitación que nos han extendido para participar en esta interesante mesa. Inicialmente, quisiera hablar sobre el instituto en el cual yo trabajo, el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, que como tal es una unidad académica adscrita en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana que inicia labores en el año 1993. Recordemos, el año 1991 en Colombia surge el cambio en la política de vivienda pues también por el cambio de la constitución política del país. Tenemos la constitución que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna y que el Estado es el responsable de cumplir con esta responsabilidad. La Universidad Javeriana que dentro de su misión siempre ha tenido presente que en la formación de sus profesionales es necesario pues atender demandas sociales del país, un país como el nuestro donde un alto porcentaje de la población está en condición de pobreza, ya supera el 60%, donde pues todos lo saben, estamos en un conflicto armado que estamos apenas intentando superar, pues ya han habido varios intentos, este es seguramente el mejor que se ha tenido en los últimos años y en esta complejidad el tema de la vivienda es un elemento estructural social en el cual la Javeriana decide trabajar desde este instituto y nos centramos en el cambio de política de vivienda que tenemos en el país a partir del año 1991 cuando se decide hacer un cambio en lo que nosotros veníamos trabajando y en este cambio de la política de vivienda pasamos de un estado promotor de vivienda a un estado regulador de un mercado a través del mecanismo de un subsidio a la demanda la preocupación inicial que tenemos en este instituto es bueno ya que el estado solamente es regulador de un mercado y si el mercado es el encargado de producir la vivienda cuál es la calidad que se puede brindar a los colombianos que acceden a esta política a los de bajos ingresos en nuestra primera investigación fuerte ya realizamos un análisis de las viviendas que se producen bajo este nuevo esquema donde encontramos que el esquema contempla dos acciones apoyar la vivienda producida en los sectores informales que ya han sido legalizados y donde se puede acceder a un subsidio para mejorar las condiciones de esa vivienda y contempla también la construcción de vivienda nueva en este sentido nosotros realizamos un análisis comparativo de las viviendas nuevas y de las viviendas que han recibido subsidio para mejoramiento encontramos que ambas son altamente tienen problemas serios de deficiencia en sus condiciones de habitabilidad mediante un modelo que nosotros diseñamos este es un trabajo que realicé conjuntamente con Doris Tarchopulos encontramos que de acuerdo a un modelo que diseñamos hay problemas luego realizamos un trabajo donde analizamos la espacialidad que se da en los sectores producidos informalmente contra los sectores formales y vemos una coincidencia en el caso bogotano y es que la periferia hasta el momento donde nosotros cerramos esta investigación que es el año 2000 comparte la característica desarrollarse a través de pequeños fragmentos que se van pegando agregando a la ciudad a través de medios muy deficientes de una vía regional que pase por allí del cual se puede colgar el nuevo desarrollo y esto sucede de alguna manera muy clara con el informal pero no es ajeno también a la producción formal de ciudad las unidades pueden ser muy pequeñas encontramos unidades hasta de una hectárea un poco menos donde sucede similar a lo que anuncia el ISA las de espacio público que no aunque en la formal existe la obligatoriedad de dejar algunas sesiones resultan siendo insuficientes para dotar de equipamientos la periferia esto por citar dos estudios este segundo es el de patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos en bogotá con el tono tuvimos la fortuna de recibir algunas distinciones por este trabajo y ahora les hablaría esto que ha generado a nivel de la docencia y del servicio esta línea de trabajo sobre calidad de la vivienda nos vinculamos en la carrera de arquitectura a los proyectos de segundo ciclo en el pregrado a una asignatura que se denomina el proyecto vivienda popular los proyectos de segundo ciclo en nuestra facultad cuentan con seis componentes tenemos el componente de diseño obviamente pero está también un componente social uno estético uno de gestión uno urbano y uno tecnológico así conformamos un equipo de siete profesores somos dos directores en la parte de diseño y cinco profesores de estas áreas nos centramos a trabajar sobre el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Bogotá y desde hace tres años nos vinculamos a dos programas sociales que tiene la Universidad Javeriana en zonas de periferia urbana uno de estos programas es el programa Vidas Móviles es un programa de asistencia de apoyo de acompañamiento a población en situación de desplazamiento por el conflicto armado población que esto digamos lo inician las facultades de medicina en Colombia hay una asociación finalmente se mantiene la Javeriana con este interés junto con la facultad de enfermería empiezan a convocar otras facultades para que nos sumemos a trabajar con las comunidades residentes ellos detectan que especialmente en una zona de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar llega a un alto porcentaje de población desplazada allí ellos ubican su sede de trabajo pues está digamos obviamente los servicios de atención médica se suma odontología se suma ciencias básicas nos vamos sumando varios nosotros hicimos un ejercicio que fue asociar la parte de docencia y de investigación y servicio en este trabajo con vidas móviles utilizando por decirlo de alguna manera los barrios donde habita la gente para el trabajo que hacemos en docencia en formación con nuestros estudiantes ese es uno de los programas el otro programa lo viene liderando la facultad de ingeniería de la universidad se conoce como el programa ProSofi trabaja en otra localidad que tiene unas características de pobreza distintas lo que podríamos denominar pobres históricos localizados en Usmi las dos localidades son de periferia en el sector sur de la ciudad pero tienen características sociales paisajísticas urbanas muy distintas son nuestros lugares de laboratorio entonces un grupo nuestro trabaja en Ciudad Bolívar con un profesor y el otro grupo trabaja en Usmi sumado a eso nosotros pues hacemos varios ejercicios nuestros estudiantes dentro del trabajo tienen que hacer los recorridos por el barrio conocer su condición físico espacial pero también social trabajamos entonces unos levantamientos de vivienda con familias que están vinculadas a los programas de esta manera nos interesa que ellos conozcan la espacialidad que producen los habitantes con sus propios recursos con las problemáticas que tienen problemáticas constructivas en muchos casos no tienen cimentación no tienen una estructura portante están construidas con desechos de demoliciones de otras construcciones con madera en fin se hace un reconocimiento generalmente también tienen problemas de instalaciones eléctricas mal desarrolladas instalaciones en fin todo esto se realiza un levantamiento de estas viviendas con lo cual nuestros estudiantes deben hacer unos ejercicios de cómo se podrían mejorar estas viviendas unos considerando si se tuviesen los recursos económicos y otros considerando lo que puede hacer la gente con lo que tiene en este momento sin ninguna ayuda económica por ejemplo si tienen problemas de ventilación cómo mejorar al menos generando el hábito de abrir la puerta de la casa para que entre algo de aire que cambie y que mejore cómo cambiar el lugar donde dejan la basura o dividir al menos el espacio para separar a los niños de los padres porque en muchos casos encontramos que todos duermen en una sola habitación inclusive en una misma cama entonces como empezar a hacer unas recomendaciones muy básicas pero igual buscamos tender el puente con el sector público de manera que nosotros invitamos a los funcionarios que están a cargo de los temas de subsidio para mejoramiento de vivienda que nos acompañen a estos barrios a que le expliquen a las personas cómo es el tema de subsidios cómo pueden acceder porque también uno de los grandes problemas que encontramos es que la gente desconoce los derechos que tiene también desconoce cómo acceder a ellos las instituciones no siempre llegan hasta ellos no es fácil que lleguen hasta ellos y la gente tampoco puede acceder a las instituciones realmente se encuentran muy aislados o sea la decisión de tomar el bus puede ser o tomo el bus o como algo hoy porque son situaciones de extrema pobreza entonces tratamos de tender el puente para que pues ellos conozcan lo que pueden a lo que pueden acceder eso digamos en la parte de servicio es lo que nosotros buscamos trabajar con ellos también hacemos un ejercicio durante el semestre de diseño participativo con la comunidad tuvimos una experiencia bien interesante el año anterior en Ciudad Bolívar en un barrio que se llama Caracolí es una invasión que realizan unos urbanizadores en Colombia lo llamamos piratas se toman un suelo que es de propiedad del municipio lo dividen lo venden allí lo ocupan hay un alto más o menos un 30% de ese suelo pues es de riesgo por deslizamiento ya han muerto varias personas de casas que se caen por la mala calidad del suelo y este pequeño barrio tiene una escuela que construyó la comunidad con apoyo de la policía nacional porque una sargento se dio cuenta que eran muchos niños desescolarizados en la zona se reúnen con la comunidad hay un pequeño lote que queda allí ya el barrio está legalizado donde queda un parque quisiera pues no sé si puedo compartir porque no lo no lo ensayé ayer con Alberto compartir una presentación para mostrar algunas imágenes pero bueno es una zona muy escarpada el parque estaba en muy mal estado contigo a esta pequeña escuela que construyó la comunidad con sus manos junto con la policía nacional donde asisten niños de primero a quinto elemental y pues donde reciben alguna alimentación son niños muy pobres nosotros decidimos trabajar sobre un mejoramiento del parque hicimos un ejercicio de activación de espacio público de manera conjunta con amigos de la universidad de Costa Rica y nuestros estudiantes y nosotros hicimos unos talleres con la comunidad con los niños del colegio hicimos unas jornadas de trabajo con sus padres con los líderes de la comunidad discutiendo cuáles eran los problemas del parque y qué se podía hacer luego llegamos a un acuerdo hicimos un concurso de ideas entre nuestros estudiantes la comunidad eligió las ideas que encontraban más acertadas frente a las problemáticas de su espacio público nos fuimos una semana a trabajar con la comunidad conseguimos la facultad nuestra nos dio unos recursos económicos para comprar algunos materiales otros los conseguimos con donaciones llegamos allá la comunidad también aportó queríamos trabajar también con el tema de las botellas rellenándolas de arena que es lo que se llaman los ladrillos ecológicos para construir algunos elementos un montallantas del barrio en un montallantas nos regalaron llantas que tenían ahí botadas y con eso hicimos unos senderos que lamento no poderlos mostrar porque no no lo preví el día de ayer hicimos unos senderos que facilitaban la accesibilidad al parque pintamos la cancha las líneas de la cancha es una cancha múltiple para microfútbol baloncesto voleibol estaban las líneas mal pintamos eso arreglamos un aro de uno de los tableros de baloncesto que estaba dañado arreglamos una malla que estaba rota pintamos unos juegos infantiles que habían allí generamos habían roto los columpios del parque ya no existían entonces hicimos una malla de escalado con lazos en fin una intervención modesta que fue muy funcional y volvimos este año a hablar con la comunidad les dijimos bueno que ha pasado fue muy gratificante encontrar que la comunidad nos habló de una serie de cambios que sucedieron en su vida comunitaria por ejemplo por ejemplo algo que encontrábamos el año anterior era la exclusión o la discriminación de los jóvenes por parte de los adultos la desconfianza los jóvenes van al parque a consumir vicio a enfrentamientos entre pandillas ya este año nos hablaban de cómo los jóvenes se habían acercado al presidente de la junta de acción comunal del barrio a uno de los líderes y le habían dicho que teniendo ahora el parque mejor querían tener una escuela de micro fútbol jugar fútbol allí que cómo conseguían recursos otro grupo que practica hip hop también estaba interesado o sea el parque empezó a generar unas dinámicas nuevas en la comunidad y fue bien interesante porque la alcaldía local Bogotá está dividida en 20 localidades que tienen a su vez alcaldías locales entonces la alcaldía local de Ciudad Bolívar supo de esta intervención que nosotros hicimos y decidió invertir en el parque en este momento estaban ejecutando un proyecto en este parque donde bueno infortunadamente no fue escuchada la comunidad pero la comunidad estaba contenta de que por fin se acordaron que ellos se quedan recordaron que había un parque y se dieron a la tarea de invertir recursos hemos hecho los ejercicios trabajamos con ellos el diseño del salón comunal y la riqueza o la ganancia que nosotros tenemos para nuestros estudiantes que nosotros lo notamos es que estos ejercicios nos han permitido que los proyectos que desarrollan nuestros estudiantes dentro del taller pues que digamos no son no van a ser construidos pero lo que se propone en la intervención encontramos que recoge mucho o sea si se nota el cambio en el diseño recogen mucho de la espacialidad de los sectores populares de lo que nosotros encontramos allí la manifestación en lo espacial en lo representativo en lo estético en lo social porque ya empezamos entonces a encontrar en los diseños como hay una preocupación por lo productivo por ejemplo entregarle a un pobre una vivienda no es no es la única condición que permite apalancarlo y permitirle salir de la pobreza se necesita también generar opciones productivas entonces igual hay consideración alrededor de la agricultura urbana de la generación de talleres comunitarios donde la gente pueda producir porque tenemos en estos casos migrantes del campo que no saben realizar ningún oficio en la ciudad que no tienen ninguna manera de lograr un sustento estable entonces pensamos y hacemos trabajos donde se vinculan ideas de equipamientos para capacitación para producción y que pues nuestros estudiantes entran en la reflexión dentro de este sistema a entender pues que se necesita una gestión que realmente permita que las personas que habitan allí se articulen a una economía de la ciudad de manera de manera que sus condiciones de vida puedan realmente mejorar entonces trabajamos en este tema buscando mejorar la calidad de la vivienda en Colombia estamos cayendo el ministro decía hace poco que no estamos tan mal de área pero estábamos cayendo en áreas de vivienda de 46 metros cuadrados para hogares que en los sectores populares pueden tener 8 o 9 miembros donde realmente quedaban muy hacinados estábamos cayendo en proyectos de vivienda para sectores de bajos ingresos que no contemplaban espacios productivos donde la gente entraba en alto conflicto buscando generar en lo que es la zona social de sus pequeños apartamentos algunas tienditas para vender y bueno se ha vuelto muy conflictivo porque lo que más venden es cerveza en fin todo esto nosotros entramos en la reflexión y planteamos dentro del taller formas alternativas de habitar considerando la necesidad que tiene la gente de producir de ser productiva de estar capacitada y de tener una convivencia que permita pues una sostenibilidad de los proyectos y de su vida a futuro creo que con esto quería comentar pues digamos las acciones que nosotros desarrollamos desde la investigación la docencia y el servicio pues considerando que la arquitectura definitivamente debe ser y me parecía muy interesante el título un motor de intervención social en el hábitat o sea considero que lo que nosotros hacemos con nuestra labor va totalmente dirigido a este cumplimiento a este sentido realmente consideramos que la arquitectura no puede estar disociada de una realidad social de una realidad política como la que nosotros vivimos en Colombia como la que nosotros vemos en Bogotá sería eso gracias 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 Olga interesantes y abundantes reflexiones muy interesante la conexión que se establece entre investigación docencia servicio la implicación de la universidad en su comunidad también interesante esto que nos has dicho de como el estado colombiano haya cedido la iniciativa a la hora de promover vivienda incluso la social al mercado no sé si nos dará tiempo a hablar de todo esto hoy en todo caso los podríamos seguir hablando en otro momento porque se alarga la cosa y ahora le damos paso a Germán un salto hacia Sevilla Germán presidente de arquitectos sin fronteras por favor Germán ponle fronteras en este caso a tu intervención intenta que ceñirte a los 10 minutos un abrazo gracias bueno Germán tiene problemas con su celular vamos a dar paso a nuestra compañera entonces Carmen Ruiz que está en Santo Domingo hola Carmen Carmen estás ahí estás preparada sí hola vio la luz adelante Carmen un placer oírte venga cuando quieras igual de perfecto bueno buenas tardes allá a todos aquí buenos días a los a los estudiantes de Santo Domingo que están podiendo tener la misma experiencia que nosotros me llamó mucho la atención el a lo que era el título de la arquitectura como motor de intervención social en el hábitro es un tema que me llama mucho la atención porque yo creo que aquí en Santo Domingo estamos todavía en pañales en ese sentido como todavía nosotros construimos sin verdaderamente indagar o investigar en la en la problemática simplemente queremos darle una solución rápida a lo que lo que se ve a simple vista y no sé yo voy a presentar más que como docente o casi como arquitecto sino como usuario de la ciudad de Santo Domingo donde convivo en la 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 voy a presentar una imagen no sé si se ven aquí ahora pueden ver esa imagen que es el Zaro Colón el Zaro Colón bueno yo no sé si todos saben es el monumento a Cristóbal Colón es un mausoleo en donde quiero hablar un poco de la historia de de eso porque el título dice entre la oscuridad y el descuido ese proyecto podríamos decir que es el hito de nuestro presidente de nuestro presidente Joaquín Balaguer en donde trajo colación algo muy curioso lo que se ve detrás de lo que sería el monumento tenemos el barrio de maquiteria ese barrio es la realidad de santo domingo pero que pasa cuando se hizo el monumento turistas o lo que sea las personas no querían que se viera la verdadera realidad por lo tanto se hizo lo que se llama el muro de la vergüenza se hizo un muro verdaderamente para tapar la realidad en donde maquiteria podía ver el monumento a través esa foto es muy alusiva a lo que pasaba a través de huecos que había en ese muro que dividía ese gran monumento de su barrio entonces ahí podemos ver un ejemplo completamente de lo que sería la exclusión social completamente más que darle un espacio público a lo que sería todo el barrio los alrededores del pano colón lo que hizo fue encerró el voy a volver a la imagen anterior encerró el monumento a sus alrededores por lo tanto ese es un monumento completamente aislado desolado entre la seguridad y el descuido porque nadie va nadie se siente identificado ni pertenece a ese lugar porque nosotros queremos o sea o al menos el gobierno quiso un poco tapar todo lo que comentaban anteriormente o sea el 80% de lo que es la realidad dominicana a un 20% que es lo mínimo yo quiero también dar el siguiente ejemplo que es un viaducto en elevado que se hizo sobre la avenida parís en santo domingo justamente aquí o sea podemos hablar de la forma de introducción que este ambiente conflictivo que ocurre entre todo este edad día en elevado y las edificaciones de forma aledaña o sea de manera directa al usuario que transita por ahí dificulta completamente la interacción social que ocurre o sea que hay entre la conexión entre un ser humano y su medio ambiente o sea que pasó el que vive en esa edificación los carros que transitan en el viaducto pueden tocar los apartamentos que están ahí yo pudiera salirme de mi carro y montarme a uno de esos apartamentos porque ni siquiera se pensó en qué pasaría con esa zona después que hicieran el viaducto entonces volviendo hacia atrás cuando el presidente Joaquín Balaguer construyó el monumento que se llamó el muro de la vergüenza dividir el monumento de lo que eran las edificaciones yo podría decir que el viaducto podría también ser el elevado de la vergüenza porque aunque ese viaducto se construyó para resolver un problema de tránsito este viaducto te saca de la ciudad de Santo Domingo a lo que sería ya la zona oriental de Santo Domingo donde también podemos dirigirnos al aeropuerto y demás ciudades es para que tú cuando te subas en el elevado no tengas que transitar por esta zona y irte de Santo Domingo o sea con ese irte o quedarte con ese sabor amargo a pobreza que hay ahí y una de las cosas que se hizo eso para diferenciar las clases sociales en donde en el viaducto yo ando en mi jipeta o en mi carro privado y en la debajo del viaducto yo ando entonces en en transporte público eso ocurre también aquí en los en los túneles que hay que una misma un mismo ejemplo básicamente de 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 cómo se se concibe la ciudad estas decisiones urbanas se le hace el síndico ni siquiera a veces no son la misma obra pública o el mismo gobierno que toma de medida hacer cosas simplemente ok hay una necesidad queremos como queremos ayudar al al tráfico y y en realidad lo que lo empeoramos porque aún con el viaducto con los túneles que hay en Santo Domingo el sistema de transporte no ha mejorado porque según un urbanista dominicano que se llama Marco Barina él dice que quizás el transporte de público o sea el transporte general dominicano hubiera mejorado si los viaductos en el hemado los túneles hubieran sido para el transporte público si hubiera mejorado porque hay que darle facilidad a las personas que se que se transportan en colectivos en donde están aportando incluso a que no haya tanta polución en el medio ambiente y no o sea simplemente lo queremos tapar queremos queremos aislar de todo lo que de todo lo que es la parte de la ciudad yo quisiera también poder citar un poquito a un sociólogo que se llama Jorge Cela es un padre católico dominicano que la única forma de él poder entender y comprender la ciudad que ahí entonces está cómo nosotros podemos proyectar verdaderamente para nosotros los dominicanos más que hacer torres y centros comerciales para la clase social media alta que viene siendo como un 10% total de la población poder verdaderamente proyectar arquitectura para lo para la población en general entonces cuando hablamos de esa cuando él él habla de todo lo que es la la identidad dominicana y la y la cultura él tuvo que mudarse a un barrio dominicano para poder entender todo lo que o sea la la cultura cómo yo vivo cómo yo hablo cómo yo me desenvuelvo cómo yo trabajo cómo yo vivo y una de las cosas que él pudo darse darse cuenta sobre todo en esta área que es la zona de 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 Villa Francisca es que él dice que dado a los elementos que inciden en la generación de la problemática caótica del área podemos afirmar que las leyes se muestran eficaces para garantizar la sobrevivencia de gran parte de la población obvio cuando él se entró adentro de ese barrio y se dio cuenta o sea las leyes que hay en Santo Domingo no funcionan no se hicieron para la verdaderamente para la realidad entonces partiendo de eso dice que al elemento de débil experiencia institucional se une el de vivencia del tiempo detenido para producir un vacío de experiencia de planificación lo que se impone es la actitud atenta para aprovechar la oportunidad desde donde se desarrolla la intensidad del presente por lo tanto llegamos a la conclusión según lo que dice Jorge Cela que el viaducto o sea este que estamos viendo en la pantalla unido a todos los demás factores que el trazado del viaducto en elevado se llama el expreso París sobre la vía devaluó las edificaciones de su alrededor creando un problema de escala visual y por igual desligó las clases sociales en la zona evidenciamos en contrapartida un cúmulo de edificaciones con una variación informal de características comunes mal empleadas hay unos datos importantes esto es otra otra foto de cómo el transporte público está como escondido debajo del viaducto mientras que las llupetas cruzan arriba las fotos pasadas podríamos decir que son los casos de fracaso al menos de de soluciones que se dieron rápidas yo creo que fue el sistema de transporte en donde es un ejemplo para mí bastante fuerte en la exclusión social o sea la degradación y cómo yo como individuo me siento inadecuado porque no me siento identificado en los espacios o sea aunque yo ando en transporte público transitar en esa zona es para mí verdaderamente degradante porque está sucio o sea todo lo que pasa hay cosas importantes o datos importantes que considere pertinente poder decir es que los políticos dominicanos en su mayoría son hombres son muy pocas las mujeres que están en partidos políticos importantes de la de la ciudad dándole así pocas oportunidades a las a las mujeres incluso los beneficios y sueldos lucrativos en su mayoría son para los hombres en este momento las las pero hay algo como yo diría que esperanzador que también el 86% de las estudiantes en la universidad dominicana son mujeres que puede encontrar en los en los cursos en las aulas a veces o sea secciones de clase que solamente son chicas y eso al menos se está dando cuenta de que la mujer en este momento está participando o se está incluyendo en todo lo que es el caso de la sociedad educándose para que en un futuro no sea un como en el en este momento un 70% de hombres en todo lo que es la parte política y un 30% de mujeres nosotros el hecho de que haya esa diferencia tan grande de entre la mujer y el hombre hace me da un poco de risa porque no sé todas las decisiones han sido tomadas por políticos la ciudad no es pensada por urbanistas ni siquiera arquitectos o sea solamente por decisiones políticas que verdaderamente aseguren votos en la próxima elección es más que aseguran las próximas generaciones entonces le hice una pequeña encuesta a un diputado de de la república en donde él me dice que la política dominicana es la política muy jocosamente la política de fritura la política de fritura sería como la política de la comida rápida en donde yo pago y como rápido o sea en donde todas las decisiones arquitectónicas que se han tomado aquí en la república tienen una similitud a esa política de fritura en donde yo quiero solucionar rápidamente un problema y esperar que se resuelva inmediatamente cuando a veces hay que hacer una planificación hay que hacer cosas que se vean los frutos a largo plazo entonces en ese caso hablé un poco más del ocaso de fracaso porque hasta ahora Replicas Dominicanas son pocos los proyectos que han tenido una inclusión social en donde se han involucrado con nosotros con los dominicanos con el pueblo para poder saber qué verdaderamente necesitamos qué queremos en qué nos sentimos identificados y tú puedes decir que los fines de semana la mayoría de las personas en la ciudad salen se van de Santo Domingo porque somos un gran número de personas en donde no nos sentimos identificados con la ciudad porque no ha sido una ciudad pensada para nosotros los usuarios de la ciudad sino queremos copiar de Estados Unidos o de alguna ciudad diferente a la de nosotros simplemente copiar y pegar copiar y pegar y yo pienso que el gran reto de todos nosotros ahora es poder verdaderamente construir una ciudad que refleje nuestra cultura como dominicanos nuestras necesidades nuestras no sé cómo cómo poder decirlo poder que se refleje en donde el baile la bueno la cultura en general yo diría que que ya estamos un poco cansados de esas obras que son populistas y electorales o sea de que cada político deje un su pequeño recuerdo como Joaquín Balaguer y sus y sus o y sus bueno el faro de diferentes casas Balaguer hizo unas unas viviendas en donde era para quitar todas las personas de la de la franja del río por obviamente por obvio peligro y lo puso en unos apartamentos de clase media ¿qué pasó? las personas vendieron los apartamentos y volvieron a a la a la a la a la ribera o sea a ir del río Sama ¿por qué? porque no se sentían identificados en esos espacios en esos apartamentos que le habían dado entonces yo creo que estamos todavía con una necesidad muy fuerte de poder sernos de poder saber qué necesitamos y hacer proyectos para eso veo de los que han presentado anteriormente proyectos que se han que se han hecho para diferentes ciudades y yo diría que ya que lo estamos visualizando y poder aprender de ellos para nosotros poder hacer nuestros propios proyectos aquí en la en la República Dominicana y dejar la política de fritura y de que me dé más votos y cómo yo me hago cómo puedo lucrarme más y poder pensar verdaderamente en lo que son las futuras generaciones más que en futuros votos bueno muchas gracias y nos vemos aquí sí gracias Carmen por tu intervención por tu aportación de la que ha sido muy abundante y yo destacaría quizás una frase y es que la ciudad la construyen los políticos también los promotores y curiosamente los pobres curiosamente en las escuelas de arquitectura no se nos enseña a lidiar con ninguno de estos tres agentes los arquitectos más los ubicamos ahí y las arquitectas como tú bien nos has dicho peor aún afortunadamente el futuro parece que va a ir hacia otro lado vamos a ir nosotros a bastante lejos vamos a Santiago de Chile Susana ¿estás ahí? estoy aquí estoy aquí a pesar de los 16.000 kilómetros que hay estoy aquí 16.000 kilómetros vamos a hablar en castellano un ratiño con los invitados ¿vale? no hay problema un placer sí que teño que pedir la concreción ¿no? vale un axúste os tempos gracias Susana no hay problema un saudo bueno yo quería un poco a diferencia a diferencia de mis compañeras estoy un poco en desventaja respecto a ellas porque yo realmente he venido he aterrizado a Chile con una visión totalmente europea pero al mismo tiempo este aterrizaje forzoso me ha ayudado en gran manera a aprender muchísimo y a ver que en cierta manera las carencias que tengo las carencias que tengo desde el punto de vista de haberme o haberme encontrado enfocado ante problemas que nunca había tenido antes antes de empezar y dar un poco yo lo que lo que un poco he seguido fueron las las preguntas lanzaderas que tú que tú enviaste para configurar un poco este esquema de estas pequeñas ideas ¿no? que quería transmitiros un poco y a nivel de escenario antes de comenzar la presentación decir que cuando cuando se indicaba si la arquitectura tenía ideología política yo considero que y viendo sobre todo el caso de Chile en concreto considero que más que ideología política lo que tiene es una ideología económica lo digo porque cuando cuando llegué aquí desde mi punto de vista me encontré con un con un país que está caracterizado con un sistema neoliberal feroz donde el ámbito público se ha ido minando y se ha ido reduciendo de una manera constante y donde al mismo tiempo esa tendencia económica ha ido fomentando una desigualdad social a todos los niveles cuando digo a todos los niveles no solamente a nivel económico sino al nivel de clasismo hay un clasismo enorme en este país este sistema se ha arraigado tanto se ha enraizado tanto en la sociedad que incluso el gobierno actual que tiene una clara ideología marcada bueno una marcada ideología de izquierdas y que está intentando promover políticas públicas ya sea la reforma laboral la potenciación de vivienda social la reforma educativa la reforma sanitaria se está encontrando con enormes dificultades ante sectores económicos privados poderosísimos esto de qué manera influye en la arquitectura aquí en Chile influye por ejemplo que la cámara chilena de la construcción es la que determina como debe ser por ejemplo el futuro de la ciudad tiene más poder que cualquier planificador incluso que cualquier político que hay una ausencia total de vivienda pública en sectores medios o altos de las ciudades que hay una una inexistente protección patrimonial por ejemplo que los barrios populares situados en este caso en el centro de Santiago están a la espera de las inmobiliarias privadas o sea que se han ingullido por las inmobiliarias privadas y después también hay un enorme desequilibrio observa un enorme desequilibrio de efectos de equipamientos efectos de servicios antes cuando se hablaba del caso de Venezuela me llamaba la atención porque esto justamente ocurre pero a la escala de Santiago de la ciudad de Santiago cuando hablábamos de espacios libres y es que Santiago en la zona este la zona noreste de Santiago la zona más rica lo que se llama la J1000 podemos hablar de superficies que rondan los 20 metros cuadrados de espacio verde por habitante mientras que la zona del sureste la zona de Monte Alto que ahora a continuación enseñaré uno de los ejemplos estamos hablando de un metro menos de un metro cuadrado de espacios verdes por habitante estamos hablando de una misma ciudad entonces un poco esto para que veáis para que veáis un poco el esquema general que a día de hoy se está abordando en Chile y aquí un poco muestro le he pasado a Alberto cuatro ejemplos que escribiré muy brevemente de los que de alguna manera he considerado como tal como vosotros indicabais como éxito y fracaso empezaré podemos decir por lo que denominaría fracaso pero que al mismo tiempo son también una pieza de esperanza porque las universidades se están volcando de una manera desproporcionada para buscar soluciones ante estos ejemplos bueno en primer lugar os quería mostrar el que es el mayor gueto de Chile y este es Bajos de Mena está situado en Santiago de Chile está situado a 20 kilómetros del centro el problema de este no es un poblado informal no es un poblado ilegal no es una toma como aquí se denomina sino que en teoría fue un asentamiento planificado sin embargo aquí este ejemplo es la antítesis de lo que le debería ser hacer ciudad pasa por favor este barrio para que os hagáis una idea está constituido por 23.000 viviendas 23.000 viviendas 120.000 personas viviendo en este barrio llegando a necesidades que a veces superan los 450 habitantes por hectárea que no tiene farmacias que no tiene consultorios que no tiene parques infantiles que únicamente tiene una conexión con la ciudad y una única línea de autobuses el metro tampoco llega aquí pasa por favor y donde la gente que trabaja en la zona rica la zona del norte y este de Santiago tarda cuatro horas diarias de su tiempo de su vida en poder ir a trabajar esto es un ejemplo de lo que a día de hoy fue un ejemplo que tiene menos de 15 años que a día de hoy están intentando tomarse políticas porque políticas que intenten solucionarlo y donde el ámbito académico está de alguna manera metiendo baza y presionando para poder mejorar este barrio en segundo lugar y ya cambiando de tercio os quería mostrar lo que sería un éxito lo que sería un buen ejemplo de cómo la vivienda social las estrictas limitaciones que existen en el país en lo que se refiere a vivienda social cuando hablo de limitaciones económicas han ayudado que en este caso se repiensen las políticas a tomar respecto a este asunto y se generen experiencias experiencias o experimentos basados en la evolución de la propia morfología tipológica que vemos aquí y en la cooperación del usuario pasa por favor esta es la misma imagen dos años después aquí lo que se hizo fue que el proyecto fue entregado a las familias con un espacio mínimo y con una infraestructura mínima estamos hablando de que cada familia a nivel económico el coste de cada de de poder vender perdón poder comprar estas viviendas ascendía a alrededor de unos 5.000 euros entonces aquí un poco lo que se hizo fue dar lo que es la estructura básica con los servicios básicos pero una estructura sólida una estructura sólida y digna y ellos mismos fueron los que se encargaron de diseñar las extensiones de hacer partícipes a ese barrio y de dignificar ese barrio con su propia aportación en base a sus necesidades y en base a sus posibilidades pasa por favor esta es por ejemplo otra imagen donde podéis observar todo ese proceso es una tipología que vive es una tipología que ha ido creciendo pasa por favor incluso a nivel de los interiores a nivel de los interiores cada uno ha ido conformando su habitáculo su hábitat como ha querido como ha podido como buenamente se ha adueñado de ese espacio pasa por favor el tercer ejemplo que es en el que hemos estado y estamos trabajando en el taller del magíster a día de hoy es Valparaíso Valparaíso puede decirse que es un mal ejemplo porque el incendio que ha ocurrido en abril de este mismo año y que ha sido el peor en toda la historia de Valparaíso con 15 personas muertas y 2.900 viviendas incendiadas ha puesto de nuevo en relieve o ha puesto de nuevo en tela de juicio las carencias y debilidades que tiene el desarrollo de Valparaíso a efectos de planificación pasa por favor la ocupación y la acumulación de basura en las quebradas que han funcionado en este caso como realmente como chimeneas de fuego la inexistencia de servicios básicos pasa por favor ya sea de agua de saneamiento he puesto estas dos imágenes porque habitualmente la imagen que tenemos de Valparaíso está llena de colores llena de vida pero Valparaíso la gran mayor o la mayor parte de Valparaíso son las otras tres imágenes son asentamientos informales tomas informales que se ubican en las partes más altas de los cerros que no tienen ningún tipo de servicio de saneamiento ni aguas ni iluminación ni espacios verdes de interrelación y que debido a esto son los más proclives a ser afectados por en este caso incendios debo decir que Valparaíso es la ciudad de Chile que más incendios ha sufrido en todo el país y siempre es debido por la misma causa pasa por favor todo parece indicar y esto son imágenes seis meses después un poco del incendio que las medidas las medidas no hay medidas de planificación que hayan logrado que esta ciudad sea más resiliente a efectos de catástrofes Santiago o en concreto Chile es un país de catástrofes no ha sabido aprovechar estas situaciones y pero en cierta manera también está habiendo un gran movimiento social en donde las facultades y el mundo académico está llevando un poco la bandera para intentar revertir esta situación y por último os quiero mostrar otro ejemplo brevemente de lo que sería a partir de la catástrofe en este caso del tsunami provocado por el terremoto del 2010 el 27 de febrero del 2010 como una catástrofe puede ser aprovechada para hacer una ciudad o en este caso una pequeña ciudad mucho más saber aprender de los errores esto es el caso de Dichato Dichato es una de las 18 localidades que formaron parte del plan de reconstrucción del borde costero de Bío Bío que fue el lugar donde se centralizó el tsunami fue coordinado por Sergio Baresville que recibió por este proyecto no proyecto este en concreto sino los 18 planes maestros recibió el premio nacional de humanismo y aquí lo que un poco la clave a seguir la clave a seguir de este proyecto fue la planificación urbana como clave para hacer a los núcleos urbanos más resilientes más sustentables y con una mayor calidad de vida pasa por favor debo decir que todos en concreto este como el resto los demás tuvieron dos cosas fundamentales la primera cosa bastante extraña aquí en Chile fue que hubo un trabajo totalmente organizado de administraciones y todos los sectores involucrados al respecto en muy poco tiempo y por otro lado hubo una gran participación ciudadana esto hizo que tres años después la imagen de Bichato que fue una ciudad que fue prácticamente borrada del mapa el 75% de su ciudad fue eliminada en el verano del 2013 hace un año la imagen sea esta pasa por favor lugar donde se ha tenido en cuenta donde se han tenido en cuenta las catástrofes donde se han hecho prototipos de viviendas anti-sunamis pasa por favor donde se ha agotado de espacio público de calidad que al mismo tiempo funcione como barrera física barrera ante posibles catástrofes futuras donde se ha mejorado el tema de la sostenibilidad a efectos de movilidad y a efectos de espacios públicos y donde se ha vuelto otra vez a promover e incluso a mejorar el sector económico en este caso del turismo pasa por favor creo que ha acabado la presentación estos son cuatro ejemplos que un poco he considerado interesantes para poder mostraros y que al mismo tiempo considero que sobre todo los que se han evolucionado de manera exitosa han sido porque la colaboración ciudadana ha sido esencial se ha tenido en cuenta a la ciudadanía se han tenido en cuenta los habitantes que viven en ella y de ahí un poco engancho de alguna manera a la última pregunta que se nos indicaba que era ¿por qué falta por qué falla la comunicación entre los arquitectos y la sociedad? y en ese aspecto creo que los arquitectos no hemos sabido en muchas ocasiones no hemos sabido comprender o interpretar las necesidades reales las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo creo que tampoco hemos sabido comunicar cuál era nuestra función dentro de esa sociedad creo que eso es algo que debemos un poco repasar interiormente de la misma manera creo que en muchas ocasiones se nos ha recriminado y creo que a veces de manera acertada que nuestra labor se reducía únicamente al ámbito del despacho esto sin duda ha impedido cualquier diálogo de la sociedad cualquier diálogo con la sociedad por lo tanto cuando muestro estos ejemplos los muestro y aquí cada vez estoy aprendiendo más de ello de la necesidad que hay de que asociaciones de vecinos de que organizaciones sociales formen parte de los proyectos porque el hábitat no solamente no solamente es hacer edificaciones o elementos de vivienda es mucho más complejo que eso y entre y para ello debemos planificarlo y no planificarlo para los momentos actuales sino para las generaciones futuras desde ese punto de vista y ya termino únicamente indicar que observo aquí en Chile que hay cada vez más además de lo que es el mundo académico que se está moviendo de una manera muy rápida y la verdad muy interesante la aparición de un gran número de organizaciones donde forman parte arquitectos no de manera única sino a través de equipos multidisciplinares en donde la sociedad tiene mucho que decir tiene mucho que aportar y que están poniendo en escenario o están poniendo en lo que sería la discusión social temas que hace cinco o seis años tal como me cuentan mis compañeros eran totalmente temas que se hablaban en los periódicos podemos decir como decía nuestra compañera en Venezuela el tema de los espacios públicos cada vez son mayores los presupuestos para espacios públicos aquí en Chile el tema de la movilidad sostenible hay asociaciones como Pedaleable o Mapocho 42K que están promoviendo la bicicleta y los carriles bici como piezas clave para el hábitat diario de las personas que es la ciudad estas asociaciones como Mi Parque que constituido entre otros muchos por arquitectos que lo que hacen a través de las comunidades y solo con las comunidades generando espacios públicos de calidad dentro de las medidas económicas que hay en cada una de las comunas en lugares donde no existía ningún tipo de espacio para la interrelación y para el juego de niños o por ejemplo existen portales web o blogs creo que ese también es un punto muy interesante como puede ser plataforma urbana que es un referente a nivel latinoamérica y creo que a nivel mundial y que sirve de alguna manera que la sociedad en general no solamente el mundo de los arquitectos pueda saber lo que a día de hoy se está haciendo y pueda participar a través de sus comentarios de lo que estamos intentando hacer para crear hábitats más sostenibles y para crear hábitats más humanos esto es un poco lo que puedo aportar desde mi perspectiva europea aquí en las antiguas chilenas Caramba Susana muchas gracias gracias 16.000 kilómetros de gracias por simplificar toda esta cantidad de cosas que también tú nos has dicho diría que básicamente en Chile nos expones que hay una situación no buena en lo referido al hábitat como consecuencia de dos catástrofes por un lado las naturales y por otro las creadas por la propia humanidad que podríamos decir unas son volcanes y terremotos y maremotos y las otras es la codicia en todo caso ambas casi siempre tienen víctimas inocentes no tenemos claro que la arquitectura necesariamente tenga que ser la solución de esto pero sí desde luego como tú apuntas los arquitectos tenemos que estar en ella y también los arquitectos sin fronteras como Germán que está en Sevilla y que es el único representante de género masculino en esta mesa y pese a ser el que está más cerca no sabemos si aún tu tecnología te permite estar con nosotros Germán ¿estás ahí? Sí en todo caso aprovechando el interning mientras se intenta restaurar la conexión con Sevilla podríamos invitar a las compañeras que están en colección que vayan reflexionando acerca de todo lo que hemos oído para hacer una última intervención final de un minuto un par de minutos o tres minutos no sé cuál puede ser el elemento que nos cohesione a todos hemos hablado de la universidad hemos hablado del capital hemos hablado de los políticos de cuestiones de género de la importancia que tienen las pequeñas intervenciones en lugares muy críticos para recuperar la convivencia y luchar contra la inequidad en todo caso también parece que ahí está al final siempre de una forma más o menos velada la lucha contra un un sistema que potencialmente es injusto que provoca desigualdad que incluso pervierte la actividad académica que provoca crisis medioambientales que provoca crisis sociales entre aumentando la brecha entre el norte y el sur que desatiende las crisis humanitarias como por ejemplo las sanitarias la alimentación debemos recordar que el hambre es un profundo agente patógeno en el mundo en fin no sé cómo podemos sintetizar todo esto no creo que debíamos invitar a nuestras compañeras a que una vez que habéis oído todo mientras en segundo plano Alberto y Germán intentan algún tipo de conexión yo os invitaría para que no se nos enfríe esta energía internacional que nos estamos compartiendo que estamos compartiendo os invitaría empezando por por amparo invirtiendo el orden de intervención una propuesta a ser posible que nos anime un poco es posible tienes una una síntesis de ánimo de esperanza podemos ser los arquitectos útiles para el mundo pues a la vista hasta que sí sí te voy a decir por lo menos las arquitectas sí yo no sé quién más se podría incluir pero claramente las arquitectas sí y bueno la verdad que lo que me anima es poderos dar la super enhorabuena por los trabajazos que habéis presentado por los implicados que están por el entendimiento real de que al final la ciudad es la vida no es el escenario de nada sino que es la propia vida y todas esas conexiones de algunas que incluso contabais como luego revierte en situaciones positivas para la ciudadanía que a través de esos espacios generados se convierte digamos en una cohesión social evidente y real pues la enhorabuena y bueno yo creo que es una situación super positiva ¿no? está claro que sí que tiene salida de verdad plácido de verdad que sí o sea que la pregunta lanzadera tiene una contestación sí la arquitectura es un motor para una intervención social del hábitat en positivo y las chicas lo han demostrado más nos vale porque el número de personas que viven en condiciones de precariedad según datos oficiales se incrementa en 70 millones de personas cada año que eso es aproximadamente la población de Alemania bien Elisa vamos a Caracas ¿cómo lo es? sintetízanos dinos en dos minutos cierra tu intervención hasta que hagamos otra conexión en un futuro próximo por favor Elisa ¿estás ahí? sí aquí estoy aquí estoy bueno muy interesante el formato de discusión me parece absolutamente pertinente en nuestros momentos me encanta que podamos conversar desde tan distantes lugares en un mismo momento es bastante increíble para mí al menos he disfrutado mucho las presentaciones de cada quien y quizás también desde mi perspectiva me llama mucho la atención esta pregunta de la pertinencia del arquitecto en todo este tema bueno evidentemente desde mi postura profesional es una pregunta que yo respondería que sí absolutamente pertinente lo que veo en Latinoamérica al menos es que exceptuando el caso de Chile justamente Susana la vivienda como solución está siempre muy de la mano con el asentamiento informal o sea no hay posibilidades de reemplazar cada vivienda precaria con una vivienda digna o formal por los simples números que ello abarca aunque sí creo que es importante y creo que en Colombia hay bastante que decir en este tema importantes avances hacia cómo proveer subsidios y tipologías de vivienda asequibles para grandes porciones de la población el autoconstrucción es un componente muy importante que resuelve el problema de la vivienda en las ciudades porque los sectores formales no dan las respuestas en la cantidad y en el volumen necesario hay una iniciativa en Bogotá que conocí un señor Ramírez un arquitecto Ramírez que llevaba una iniciativa con Swiss Contact donde enseñaban a las señoras a los albañiles y a los ferreteros cómo construir de manera que fuera capaz de sostener de sostenerse en sismos que azotan y son parte del problema de construcción en los barrios en Bogotá y me aventuraría a decir en muchas otras ciudades en Colombia esto me pareció una iniciativa absolutamente relevante y acertada se insertan dentro de los distintos colegios de fe y alegría en la región y llevan este conocimiento y hay ferreteros que aparentemente pues luego dicen Dios mío yo he vendido cosas que no han sido aptas para ciertas casas o albañiles que han sentido una especie de revelación de que hay riesgos inherentes en cosas que ya ellos han sido responsables por construir y en ese sentido la preocupación mía se ha centrado siempre mucho más hacia todo lo que no es vivienda porque de alguna forma la vivienda es la que más atención recibe tanto por los habitantes como por los sectores públicos porque tiene inherentemente un capital también político muy importante y en Venezuela se ha utilizado de esta manera con los proyectos recientes de misión vivienda y seguramente es el caso en muchos países pero cómo financiar o cómo concebir o cómo justificar lo demás o sea y en especial el espacio público es algo que no está tan bien digerido que no tiene tantos casos que podemos contar recientemente conocí de uno en Aguascalientes que se llama Línea Verde donde la autoridad local convirtió una línea de un ducto petrolero en un parque público y según dicen ha disminuido la incidencia de la criminalidad en esta urbanización un 50% yo también he descubierto en Lima iniciativas similares en áreas como se me escapa el nombre Villa El Salvador en el sur de la ciudad iniciativas similares en Guayaquil que han recuperado las costas sobre los esteros que son lugares donde se concentra mucha población informal que han construido sobre los bordes del estero esto se ha recuperado se ha convertido en espacio público y han relocalizado a los habitantes en otras zonas todo este tipo de iniciativa me parece que es muy valiosa difundirla para replicarla porque como decía inicialmente conozco muchos menos casos de proyectos de espacio público exitosos que de vivienda por ejemplo elemental que mostró Susana es un excelente ejemplo de vivienda pero en ellos sistemáticamente siempre carece el espacio público entonces ya para para cerrar yo siendo arquitecto en un sitio como Venezuela y sumamente preocupada por esta temática de Latinoamérica me parece que el tema más relevante para un arquitecto es este porque bueno como decíamos tanta población urbana y de ella un porcentaje muy grande habitan en asentamientos informales aquí hay un campo enorme de trabajo tanto para investigadores como para hacedores y hay que tener mucha mucha proactividad o sea no se trata de esperar a que los entes públicos tengan grandes concursos o iniciativas aquí el individuo sin duda puede junto con las comunidades desde los grassroots como dicen en inglés trabajar y consolidar digamos una masa crítica en la comunidad que luego sí tiene la posibilidad de llegarle a sus autoridades locales con argumentos como el que mostré en el caso del municipio Sucre donde en los últimos años había incrementado la demanda por parte de los ciudadanos de los públicos y bueno eso va más o menos sería lo que por eso es también que dentro del espacio académico siempre busco idear este tipo de problemática dentro de los talleres de diseño para un poco contagiar a las futuras generaciones a que busquen estos caminos profesionales también perfecto de una caraqueña vamos a una bogoteña Olga Olga Lucía podemos recibir tus últimas palabras por favor bueno muy bien bueno lo que quisiera comentar en relación a lo que nos convocó el día de hoy pienso que es bien importante que las facultades de arquitectura en el contexto latinoamericano donde coincidimos todos en señalar porque es una es una verdad de todos conocida el tema de la informalidad predomina pues obviamente necesitamos que en las facultades de arquitectura los arquitectos que estamos formando sean conscientes sensibles conocedores de esta realidad no para validarla yo en esto si hago un llamado de atención nuestro ejercicio cuando nosotros nos acercamos a las comunidades es para comprender para aprender pero entendemos también que allí existen algunas prácticas que son erradas en términos de no garantizarles unas condiciones de vida dignas unas condiciones de vida seguras de no garantizarles una calidad de vida adecuada por eso nuestro ejercicio cuando nosotros trabajamos con ellos hacemos un diseño académico por llamarlo de alguna manera donde proyectamos un deber ser en respuesta a esas necesidades que identificamos y los ejercicios del taller participativo lo hacemos es para lograr esa aproximación y esa sensibilización de nuestro grupo de estudiantes de lo que la comunidad espera siente y necesita y los talleres que hacemos de esos mejoramientos de condiciones básicas de habitabilidad también tienen ese sentido entonces nos parece que es un componente muy importante en la formación de arquitectos porque si bien sí claro existe el tema de autoconstrucción y lo que comentaba hace un momento Elisa con Ricardo Ramírez participamos en esta experiencia con Swiss Contact para el tema de los autoconstructores es cierto la gente allí está construyendo sola algunos ni siquiera tienen como pagar un maestro de obra para que les ayude y por eso se ven todavía situaciones más dramáticas en esos casos la gente pega las piezas los ladrillos de una manera bastante precaria porque no tienen ninguna asesoría no tienen ningún acceso a la más mínima asesoría y realmente el Estado no alcanza a dar respuesta sin embargo yo creo que pues la responsabilidad es del Estado no hay que desligarla el Estado en Colombia está pasando una experiencia interesante aun cuando yo señalé el tema del cambio del esquema que tuvimos desde el año 91 del subsidio a la demanda en este momento han habido políticas diferentes donde ya el Estado ha entendido que o sea que el subsidio o que el mercado mejor vía subsidio no va a resolver el problema de la vivienda para los más pobres se está haciendo el programa de las 100 mil viviendas gratuitas son todavía insuficientes todavía queda gente en déficit esto no va a resolver el déficit de todos los pobres del país pero ya es un estado de conciencia a nivel político de las fallas del sistema y Bogotá está haciendo un asunto bien interesante que es un subsidio a la oferta generando un mecanismo distinto y buscando también generación de suelo urbano o sea pienso que estamos en un momento político interesante en la ciudad porque instrumentos de planeación que permiten la generación de suelo urbano para la construcción de vivienda para los más pobres se están aplicando se está buscando aplicar igual que lo que nos estaba describiendo Susana que sucede en Chile con la cámara de la construcción sucede en Colombia aquí se dan casos y son conocidos que la presidenta de la cámara colombiana de la construcción termina su cargo en la presidencia para ser ministra viceministra de vivienda y pues obviamente sabemos cómo se maneja la política estos casos también se han presentado y los constructores del gremio de la construcción en Colombia también tienen una gran incidencia en las políticas públicas pero de otra parte se está dando una respuesta desde la planeación con los instrumentos jurídicos de los que disponemos para que la función pública del urbanismo sea real para que la función social de la propiedad también sea una realidad pienso que toda esta información tiene que llegar a las personas que estamos formando o sea necesitamos que los arquitectos no sean el eslabón final en la cadena una consecuencia de otras fuerzas en la total ignorancia sin saber qué es lo que está en el ámbito político qué es lo que está en discusión en lo social qué es lo que pesa en la economía para dar una respuesta pues consecuente en lo espacial y para actuar donde se debe a donde se debe llegar pienso que también hay que generar los mecanismos para llegar a estos sectores marginales que no estén exentos de lo que es la labor de la arquitectura pienso que hay un deber ético un deber moral una deuda que tenemos el gremio de los arquitectos con este 60% posiblemente en Colombia que viven en la informalidad y pues realmente tenemos que trabajar hacia realmente acercarnos a ellos y brindarles soluciones gracias me confirman que Germán no está técnicamente on entonces saltamos a Carmen Carmen Santo Domingo unas últimas palabras para todos nosotros para todas nosotras para cerrar esto desde Santo Domingo Carmen ¿estás ahí? Sí estoy aquí yo diría que para cerrar al menos en el caso de República Dominicana si estoy de acuerdo con Amparo que dice si la arquitectura como motor de intervención social en el hábitat yo diría que arquitectura acertada es 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 verdaderamente un motor de intervención social ya que cuando se hace la arquitectura de por emergencia por por resolver algo inmediatamente te dan soluciones sin planificación espontáneas y no se y no se da como en el clavo o sea no no se da una solución bueno repite la palabra acertada si no se hace una una planificación solamente quiero decir que también hay que nosotros debemos darle mayor participación a los arquitectos en las decisiones políticas y que que como decía Olga de que no seamos el último eslabón en la cadena sino que sea parte de una formación integral de que todos trabajemos conjuntamente para poder lograr mejores decisiones y con eso concluyo gracias gracias Carmen y nos vamos al final de la cadena en este caso a Santiago de Chile Susana Susanilla unas palabras para cerrar esto pues todos nosotros bueno poco más puedo decir de lo que han aportado mis compañeras lo único es que creo que los arquitectos tenemos un papel social enorme creo que no podemos olvidarlo creo que a día de hoy todavía tenemos que potenciarlo todavía más creo que las instituciones académicas tienen mucho aquí que aportar de la misma manera que otros profesionales el hecho de que trabajar hay otra cosa interesante que es el hecho de trabajar entre universidades no que cada universidad sea burbuja de conocimiento para esa universidad sino que haya como una red una red que pueda funcionar de una manera de ida y vuelta a veces somos un poco un poco proteccionistas con nuestras investigaciones con nuestros trabajos y creo que el poder el poder hacer este tipo de cosas el poder incluso formar parte de investigaciones no solamente conformados por un ámbito académico o un ámbito especial sino por varios enriquece mucho más las soluciones y estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que hay que planificar hay que planificar no solamente para crear una vivienda una ciudad un espacio público que digamos solucione las necesidades de hoy sino que debemos ir más allá y adelantarnos adelantarnos a un futuro donde la metropolitación donde las ciudades van a crecer de una manera enorme ya lo estamos viendo y creo que debemos adelantarlos y creo que debemos generar herramientas para a muchos años visita y creo que igual ahí es un punto que dejamos demasiado despacio y creo que es un punto que debemos ponernos las pilas digamos y debemos empezar a generar herramientas más contundentes y al mismo tiempo por una anticipación mayor eso es lo que puedo decir 16.000 gracias de nuevo Susana y gracias a todas las compañeras esparcidas por Sudamérica y al compañero de arquitectos y fronteras en Sevilla cuya conexión hemos perdido irreversiblemente os agradecemos desde desde el proyecto Habitat vuestra participación en esta actividad nuestra os entendemos vinculadas y comprometidas con el desarrollo de hipotéticas nuevas actividades vía internet dado lo bastante bien que ha funcionado y lo interesante de vuestras aportaciones y lo desde vuestras diferentes posiciones geográficas y académicas yo voy a cerrar con una frase que no es mía que es de Colin Ward y es una frase que que pretende introducir un final irónico y un poco en clave de humor a todo esto y él decía el momento en que la construcción del hábitat se convierte en una actividad universal definida como problema ahí nace la industria del problema de la vivienda con un ejército de expertos de burócratas e investigadores la mera existencia de ese ejército es la garantía de que el problema no se resolverá bien gracias la existencia de vosotros y de vosotras y de eventos como este sin duda contradice a Colin Ward gracias a todas y a todos los que estáis aquí ya los conectamos por internet hasta pronto compañeras muchas gracias 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 gracias a los compañeros de Galicia por invitarme a este foro para debatir en torno a la arquitectura como motor de intervención social en el hábitat me ha interesado mucho todas vuestras intervenciones a mi me gustaría empezar con una de las preguntas que habéis lanzado para el debate la pregunta de tienen los arquitectos algo que aprender de la arquitectura sin arquitectos hoy día me parece sorprendente que nos tengamos que seguir planteando puesto que hay magníficas arquitecturas contemporáneas que han aprendido mucho de la arquitectura popular todo lo que ha hecho José Luis Ser basado en la arquitectura mediterránea el propio Le Corbusier toda la arquitectura incluso internacional que pretendía ser una arquitectura para solucionar el problema general del hábitat está basado en esa arquitectura muchas veces popular y ya Rudolf que en el 65 en esa exposición que hizo en el MoMA precisamente con ese nombre arquitectura sin arquitectos demostraba la importancia la fuerza la potencia de esa arquitectura popular pero esta pregunta me sugiere otra quizás para mi más contemporánea más actual que es hasta qué punto hoy día los arquitectos son conscientes de la existencia de ciudades sin arquitectura ciudades sin arquitectura que llamamos yo a las ciudades con infraestructuras inexistentes o amenazadas ciudades en situación de riesgo o ciudades a veces que a veces sin arquitectura son sin embargo y están entre las más gigantescas y entre también es verdad las más expuestas a las tormentas sociales económicas o militares o geográficas y que parecen marcar como las tierras inexploradas de los alas antiguos los límites de nuestro propio universo donde las ciudades parecen ser o al menos parecían algo controlado por los políticos y los técnicos pero que en una situación como la que tenemos de crisis hoy día quizás ha puesto en cuestión un modelo de una ciudad basada más en el negocio y olvidando quizás que un poco el centro de mi ponencia es el tercer vértice del triángulo el habitante y sus verdaderas aspiraciones deseos o necesidades efectivamente traigo aquí esta imagen en mi presentación que indica un poco este para mi el nivel de de urbanización del mundo el nivel de urbanización en tanto por ciento de la población total si nos fijamos están en ciudades que están en países en vía de desarrollo como Venezuela Uruguay Argentina Chile frente a otros como que pueden ser más desarrollados como Japón China o entonces ¿qué está pasando? realmente ese aumento vertiginoso de las ciudades ese crecimiento exponencial en los países podemos decir en vía de desarrollo no está relacionado directamente con un crecimiento como se piensa de la población si nos fijamos en estos índices sacados del informe del PNUD en realidad la población ahora mismo está estancada o con crecimiento cercano casi al cero o sea el estancamiento o muy pequeño en torno al 2% de hecho la América por ejemplo la media de América Latina y el Caribe es el 1,1 entonces sin embargo las ciudades siguen creciendo de una manera vertiginosa pero ¿qué pasa? ¿por qué los arquitectos están dándole la espalda de alguna manera a este fenómeno? de hecho los métodos de la arquitectura y el urbanismo moderno aplicados más o menos coherentemente en todo el mundo han producido un desdoblamiento de la ciudad contemporánea creando situaciones de desigualdad que están lejos de sus principios iniciales y que obliga a considerar de un modo distinto el desarrollo de la búsqueda arquitectónica moderna tanto en los países en desarrollo como en los en vías de desarrollo traigo aquí una frase que Benébolo cita en la historia de la arquitectura contemporánea que dice que es una frase de Morris el arte en la que trabajamos constituye un bien del que todos pueden participar y sirve para la mejora de todos nosotros en realidad si todos no participan nadie puede participar por lo tanto se convierte en una urgente advertencia práctica ya que no es posible procurar determinadas ventajas solo a una parte de los usuarios puesto que entonces ya no se trata de una ventaja en este caso los progresos de la arquitectura causan daños de dos modos distintos tanto los privilegiados como los excluidos no se puede resolver el problema de uno sin resolver lo de otro al mismo tiempo no hay que irse muy lejos para darse cuenta de esta realidad dando una vuelta por la ciudad en la que vivimos cerca de Cádiz está la ciudad de San Fernando y pues este fin de semana dando un paseo por allí podía comprobar pues estas torres de viviendas que bueno podemos decir que es como la ciudad contemporánea o los arquitectos aquí cercanos a nuestro entorno solucionan el problema del hábitat pero enfrente de estos edificios se encuentra justo enfrente del mismo barrio de Gallineta se encuentra esta otra realidad la vivienda construida por sus propios usuarios o esta otra pero que está pasando son como dos realidades distintas de hecho en otros países en países latinoamericanos pues hay experiencias muy concretas como la de Brasilia de Lucio Costa o de Neumeier en Brasil que como un intento de solucionar el hábitat y este crecimiento fuerte de las poblaciones realmente han construido barrios exclusivos que precisamente en su entorno es donde se han ido creando esos otros que sirven como de servicio igual que pasa en Brasil igual que pasa en Chandigar en la India en Le Corbusier tenemos ejemplos como Pedregulo en Río de Janeiro o de Reidy o los superbloques venezolados de Villanueva que uno puede pasear por esas ciudades y ver como están prácticamente abandonados no han servido para construir eso que queríamos pero que pasa es que es que los arquitectos no no sabemos conectar con los problemas reales de la población yo creo que que tenemos que ver eh tenemos que ver la arquitectura o sea esta arquitectura popular o este crecimiento de las ciudades lo que para nosotros es un problema para ellos es la solución ¿no? se estima que en los próximos 10 años 50 millones de personas se desplazarán hacia las ciudades de África Occidental en Mumbai la población se ha cuadrificado en 30 años y la mitad de los habitantes viven en Chabona 700.000 duermen en calles y 100 millones de personas en el mundo la mayoría de los niños no tienen hogar fijo o sea que para muchas personas esto que para nosotros vemos de este mundo como más aparentemente más organizado un problema que es este crecimiento vertiginoso de las ciudades prácticamente sin control para muchos de estos los habitantes es su solución ¿no? es una solución que le permite tener una vivienda conectada a una ciudad que le proveen de servicios e infraestructura la ciudad por lo tanto es como un organismo vivo que crece ¿no? y realmente se puede entender como un triunfo un triunfo que se ha redoblado por el debilitamiento histórico de la acción pública sobre la ciudad hasta tal punto que toda tentativa de control directo sobre su producción hoy día parece condenada al fracaso recientemente hemos oído un equipo de aquí de Andalucía de Arquietos Sin Fronteras al Sahara para participar en una jornada sobre la construcción y hemos podido ver por ejemplo esto ¿no? o sea en pleno centro del desierto donde no hay nada donde existen los cercanos a donde están los campamentos de refugiados donde la seguridad y el control es muy importante y están digamos construidos casi como una como una como una lógica militar y por lo tanto muy controlados de su inicio hasta su desarrollo de pronto sin embargo la realidad hace que que sea que las cosas sean mucho más complejas ¿no? en medio del desierto cercano ahí el tráfico necesario de combustible desde otros países y tal pues de pronto hace que aparezcan imágenes como esta ¿no? un mercado construido para proveer de combustible a toda una región donde donde carece prácticamente de infraestructura y aparecen estas casas o que se echa bolas de puestos ¿no? de lata que utilizan como material para su construcción precisamente aquello que tienen más cercano que son los bidones de combustible realmente por mucho control que quiera dar la administración la realidad va por otro lado ¿no? ¿pero qué podemos hacer los arquitectos al traer este crecimiento tan fuerte como imposibilidad de control? yo creo que los arquitectos debemos hacer aquellos que nunca deberíamos de haber dejado de hacer y es atender a nuestros verdaderos clientes o sea las personas que habitan pasean o utilizan o se desplazan por la arquitectura trabajando en un proceso que podríamos llamar de acompañamiento técnico ¿no? hemos visto hoy algunos ejemplos de proyectos muy interesantes que van que van en esta línea y que implican a los usuarios ¿no? en la construcción de su propio hábitat desde el inicio ¿no? de hecho ¿qué es hablar? ¿cómo podemos hablar de construir? sino como el resultado del encuentro de un hombre en un ambiente determinado es necesario por tanto crear una nueva perspectiva que ponga al hombre en relación con este proceso y el técnico o el artista se quedaría como alguien que acompaña ¿no? que acompaña este proceso he querido traer aquí algunos ejemplos de los que he participado directamente cuento un poco por encima he tenido la oportunidad de participar con el grupo de compañeros abiertos sin fronteras este es por ejemplo un proyecto en República Dominicana en concreto en San Cristóbal una ciudad que está a 50 kilómetros de la capital Santo Domingo y que como vemos aquí se ve perfectamente con una foto aérea el proceso de construcción de esta ciudad hay una justo en el centro hay una parte formal con calle perfectamente ordenada como una cuadrícula ¿no? de poblado colonial pero que termina siendo prácticamente la mínima parte realmente de lo que es San Cristóbal hoy día ¿no? con todo este desarrollo se ha minado prácticamente excepto alguna zona como Madre Vija Sur todo es autoconstrucción y vivienda y infravivienda ¿no? prácticamente sin infraestructura entonces al final se cumplen estas proporciones casi de 70-30 esta ciudad está en uno de sus márgenes de la ciudad ordenada está flanqueada por el río el río en su encuentro con el lluvazo y ahí precisamente es donde se encuentran los barrios más más deteriorados ¿no? porque son unos barrios que están construidos en una ciudad donde nadie se quiere situar una ciudad de riesgo porque cuando crece el río pues se lleva por delante gran parte de esta zona invaden por lo tanto esa zona de respeto que la cuadrícula colonial tenía de distancia hacia el río y eso precisamente son los barrios donde nosotros hemos hecho nuestra intervención ¿no? lo primero que hicimos fue dibujarlo y detectar que el problema por ejemplo de 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 mortalidad o de enfermedad que existían en esos barrios tenía que ver con con la existencia de una infraestructura de cañadas a cielo abierto donde pasaba casi toda el agua residual de la ciudad que iba hacia el río pero precisamente esas cañadas son las que cogen los pobladores para situarse en torno a ellas y poder digamos también echar su su desperdicio o sus aguas negras ahí ¿no? evacuar por ahí pero claro esto constituía un problema donde el arquitecto aquí trabaja casi antes que un médico preventivo preventivista o sea crear un entorno saludable ¿qué hicimos? pues este es el panorama donde nos encontramos esas cañadas y y a partir de un trabajo por supuesto de inicio de participativo de buscar qué soluciones podíamos hacer para el barrio creamos un primer edificio de centro comunal que significaba como una posibilidad de encuentro de reunión donde los vecinos entendían que era que no estaban solos sino que formaban una parte de un entorno de unos 20.000 habitantes y que juntos podían hacer mucho más o sea que que empezaran a reunirse a hablar de sus problemas problemas con los que podían ir digamos a la administración a la ciudad formal a demandar una serie de servicios nosotros se nos ocurrió el proyecto de entubar estas cañadas convirtiéndolas en un espacio público para la ciudad lo que antes pasaba en aguas negras de pronto simplemente meter una red de infraestructura y poner una una losa de hormigón encima de pronto aparecían espacios donde ya los niños podían jugar sitios de esparcimiento donde reunirse que supuestamente ya no tenían ese problema de que jugar en las aguas negras y donde los propios usuarios que contribuyeron en la construcción de este de este proyecto de estos espacios públicos se encargaban y se siguen encargando de mantener pero claro la introducción de una infraestructura de esto a veces te obliga a ir casi al inicio ¿no? del problema ¿no? de la arquitectura ¿no? y del urbanismo que es organizarse y negociar con los propios usuarios para ver que podíamos hacer efectivamente las cañadas algunas pasaban por debajo de las casas y entonces había que quitar alguna de las casas o sustituirlas para poder pasar el entubamiento y esto nos obliga a convirtiendo el centro comunal en un refugio ¿no? una zona de acogida para algunas casas que tuvimos que sustituir para crear unas pequeñas a modo de microcirugía bueno las pequeñas unidades de vivienda para realojar a la gente digamos que eliminábamos sus casas estas son estas pequeñas unidades de vivienda que hicimos con una tecnología muy sencilla que ellos por supuesto contribuyeron a construir y a partir de ahí vimos que había una necesidad de de trabajar con qué prototipo o modelos de construcción aplicados para mejorar digamos la tecnología que utilizaban los propios usuarios y podíamos hacer hicimos un taller de transferencia tecnológica donde vinieron profesores de distintas escuelas de latinoamericanas que tienen una investigación abierta muy interesante en torno a a materiales distintos materiales constructivos como Raquel Barrio Nuevo que trabaja con el tema del domocet y la pincha peruana y tal entonces con estas plaquetas más viguetas que es una tecnología cubana le hicimos un laboratorio con estas experiencias para hacer un comparativo ver cuál de ellas tecnología de bajo costo era la buena para construir en el barrio también a partir de ahí se hicieron se siguió trabajando y se pudo llegar incluso hasta un trabajo de de ordenación de planificación de la propia ciudad en que lo que vimos que el proceso de plan regulador era prácticamente imposible y llegamos por lo menos a crear una serie de proyectos estratégicos a partir de una toma de datos importante que se hizo sobre los distintos tejidos urbanos de la ciudad pero digamos haciendo un poco de crítica falló que teníamos el proceso participativo teníamos que haber empezado desde el inicio el problema de este plan regulador es que cuando quisimos podernos sacarlo de la oficina del plan que se creó junto con el ayuntamiento y en las reuniones de técnicos quisimos sacarlo a la ciudad la participación no fue tan tan importante como lo que queríamos por supuesto además de estos proyectos para los espacios públicos por ejemplo o los mercados o una red de mercado también me estaba claro que era el sanamiento del río y un posible modelo de intervención llamado global densificando en dos plantas como hemos visto en esos pequeños prototipos y liberando espacio público para otras cosas y creando un mapa de riesgo y una zona donde se podía quedar la población y de otra donde densificar una especie de reordenación de esos barrios aquí otro pequeño proyecto que Arquitectos sin Fronteras está esperando que estamos esperando que empiece la obra en breve y que está hecho en colaboración con también otra la consejería de vivienda y fomento de la Junta de Andalucía que es en el propio barrio de Santo Domingo es una experiencia también interesante porque es en Santa Bárbara que estando dentro del centro histórico de la ciudad colonial es digamos muy está muy deteriorada y esta es la situación en la que encontramos algunos edificios coloniales junto con chabolas autoconstruidas y una accesibilidad a una estructura casi inexistente entonces el proyecto vuelve a ser lo mismo un poco lo público el mejorar y meter las infraestructuras y las conexiones de las redes y a partir de ahí crear una repavimentación del espacio público y una mejora de las conexiones del callejón para que no sea un callejón en fondo de saco sino ya conectado como era antiguamente hacia la calle Colón ¿no? esto obligaba a estudiar bien las pendientes ¿no? como veis aquí estudiar trabajar con las secciones y con las casas existentes para al final obtener un resultado de este tipo ¿no? que incluía también a partir de la mejora de las viviendas que ellos habían hecho con operaciones muy simples de bajo costo como simplemente pintar poner una carpintería homogénea o algunos elementos como garantía o elementos estas son imágenes un poco de ese proyecto estamos esperando para que se inicie la obra y situaciones como esta de final de conexión por terminarla realmente conectando con la ciudad para darle visibilidad a ese barrio ¿no? y esto de hecho está produciendo aquellos ya que conocen este proyecto porque lo hemos casi diseñado con ellos está incluso ya mejorando sus propias viviendas ¿no? en algunas de las viviendas que vemos aquí de madera o de zinc ya son viviendas de blog pintadas y demás porque están como animándose no basta con alcer algunos gestos para que ellos les sirva de mejorar aquí por último quería traer también esta experiencia reciente que tenemos en el Sahara que también por lo que tiene de relación con esta idea de trabajar con los usuarios ¿no? y en este caso ellos nos llaman para resolver unas cuestiones de planificación de planificación base y tenemos esta experiencia de empezar ¿no? a planificar ya directamente con ellos entonces hemos hecho allí un taller de dos días en los que primero hay un trabajo previo aquí en nuestra zona ¿no? de levantarnos y de dibujar ¿no? simplemente cómo son esos campamentos y qué relaciones tienen entre ellos estos planos y estas panimetrías que pudimos hacer de cada una de las huilayas nos sirvió para hacer un taller un taller de plan base y plan barrio de discusión participada con ellos que dio después de esos dos días una serie de formatos DIN A3 donde como veis aquí hechos con ellos pues aparecen una serie de proyectos básicos a 10 años y una serie de análisis de problemáticas de falta o necesidad de conexiones ¿no? de la huilaya en concreto la huilaya agujerón que es una de las que está ahora mismo más en transformación y esta otra imagen con la que termino del plan barrio ¿no? toda la información que pudimos volcar en esos datos esto ya son unos elementos unos planos que yo por supuesto estaba encantado de llevarse al final de este taller porque ya le sirven como de discusión para las autoridades a los propios vecinos usuarios habitantes de allí y saber que es lo que quieren ¿no? y necesitan ¿no? para su base bueno pues yo lo dejo aquí muchas gracias a todos gracias a todos yo Gracias por ver el video.